Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Buenos días, 27 de septiembre y esta mañana de lunes. Giselle Bravo, el chino, Zahid. Ellos me acompañan en las noticias, Tito Padilla, en los deportes. Giselle, qué lujo de tenerlos, compañeros. Rayadón. Lujo, de verdad. Es como si se sacara la lotería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Bueno, juega como un rascarrasca de 20 dólares, pero algo es algo. Pero fue algo, se sacó algo. Algo es algo. Como quiera que sea. Si Giselle fuera un rascarrasca, un rascador de ese rascador de la tienda, sería 25 dólares. Ya, que saquen 5 bolas. Levesón, ¿qué ya para la gasolina? Ya, 25 dólares. ¿Qué más quiere? Si el chino fuera un desee scratchy, play again. Me sacaré un play again. Bueno, pues es algo, recuperas tu lana, ya sabes. Si Zahid fuera un scratchy, sería otro scratchy gratis. Está bien. A lo mejor no. Te sale bueno. Un reintegro. Un reintegro, sí. Hablándolo por lo claro. La Ferrari, ella es la cajera que me los vendí. ¡Oye, Notiche! Ya empezó la expulsión de haitianos en Texas, según cifras del mismo gobierno. También. Noche caótica en Los Ángeles, Don Cheto. Hubo balacera. Les tengo todos los detalles. Además. La apuesta millonaria de Biden para cambiar a Estados Unidos está en peligro. ¿Cuál es esta propuesta? ¿Y por qué está en peligro? Se lo cuento aquí en Notiche también. ¡Qué claridad, hijo! Ya ni digas nada, ya lo entendimos todos, ¿vale? ¡Qué bueno! Sí que hay una claridad que... El chino con las noticias más claras que el río Lerma. No conocen ni el río Lerma. ¿Cómo no, vale? Si es de Jalisco. ¿Ah, sí va? Estúpida. Sé que divide ahí, ¿no? En los deportes, Tito Padilla con los resultados y en los espectáculos... Espérate. Un clásico de a cero, cero. También en los espectáculos. En los espectáculos, señor. Aseguran que pronto Oden Muñoz anunciará que volará solo y se va de calibre 50. Alejandro Fernández se harta de los haters y le responde. IRBD causa polémica. Lanzan promocional. Y mucho hater dice que no se parece a lo de antes. No, no se va a parecer. Comenzamos. Tiene que ser diferente. Esto es Notichep. Ay, a mí no me gustó. Ahora, ¿por qué hacer un... Me desilusioné. Ya se nos sacaron las ideas, así como que... No, pues... Es una de las franquicias de televisión más rentables de los últimos 10 años y Netflix la quiso comprar... Quiso comprar. ...para llevarla al streaming. Ya todos se ven megafresas. Y además, ojo, está enfocada a los chavitos de hoy. No a la Ferrari. Todos los que me fueron chavitos hace 20 años que salió Rebelde. Gracias. ¿Eh, Ferrari? No, va a ser la misma fórmula para las series de jóvenes. Un muerto en la escuela. Va a ser como el I, pero con música. Pero son cantantas. Cantantas. ¿Tú te emocionas? ¿A ti es Ferrari o la neta no? No, cuando lo vi dije... Es que no es lo mismo, Vale. No es lo mismo. No voy a poder verlo. No, 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 no. Vas a estar comparando todo el tiempo, don Chetón. Hasta que es que no debemos comparar, hija. No debemos comparar. Es que si es refrito, sí vamos a comparar. Sí. Ahora no pegaría mejor una serie más. Mira, estamos en otro tiempo y ustedes no son las mismas personas que la vieron hace 20 años. Exacto. Ustedes tampoco son las mismas personas. ¿Entiendes? Mira, piensa en una caricatura que viste de niña. Dime una caricatura que viste de niña. Rockrats. Vuelve y la ve ahorita porque vas a decir, hijo, está bien. No, sí me gusta, de hecho. Esta madre está relenta. Sí, sí me gusta. ¿Te gusta? Sí, yeah. Pero, bueno, es porque la nostalgia... Pero yo le pongo un ejemplo. Pero si te hacen Rockrats diferente ahorita... A lo mejor sí me saco de onda. A lo mejor te sacas de onda. Yo le pongo un ejemplo. Yo era súper fan de He-Man y de Shira. Todas las cosas que han sacado en Netflix de He-Man y de Shira están horribles. Acabo de ver ahorita la nueva que acaban de estrenar el viernes, que es como digital. Para mí, malísima. Le dije... Malísima la wey. Me quedo con el IT, ¿eh? Bueno. Como quiera que sea, bienvenidos a Notiche. De eso y más platicaremos. Estados Unidos dice que ya aventó para afuera a 4.000 haitianos. De estos que cruzaron la frontera, ya que fueron expulsados 4.000. Y según esto, aquí eso no entiendo muy bien, que 12.000 fueron liberados en el país. En una entrevista con la cadena CNN, el secretario de Seguridad, esto fue una entrevista de ayer. Ajá. Alejandro Mallorca se explicó que en las últimas semanas, unos 30.000 inmigrantes haitianos habían cruzado el país cerca de la frontera de Texas. De ese número, 8.000 regresaron voluntariamente a México. Y 4.000 fueron expulsados bajo la Autoridad de Salud Pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En referencia a este programa que implementó la administración de Trump en el 2020 y que permite al gobierno de Texas de inmediato a los inmigrantes indocumentados expulsarlos sin permitirles solicitar asilo bajo el argumento de la pandemia. Esto lo puso Donald Trump, entonces como que, no sabemos, ustedes traen medio calenturilla, no sabemos si sí o no, va para Juárez, ¿no? Como quiera que sea, hay cerca de 13.000 que están en procedimientos de las Cortes de Inmigración. 15.000 haitianos llegaron a estar congregados hace una semana bajo el puente internacional del del río Texas, en del río Texas, que conecta con Ciudad Acuña. En otra entrevista también con Fox, también ayer domingo, el mismo vato, este Mallorca, precisó que entre 10.000 y 12.000 de los haitianos que fueron detenidos en este campamento improvisado en del río Texas, fueron liberados en Estados Unidos con avisos para comparecer en las Cortes. O sea que según esto, les dieron quebrada de andar allí, pero van a tener una cita en algún momento ante la corte. No quiere decir que se van a quedar aquí. Ahora, a estos 12.000 que los dejaron, los dejaron ir de buenas a primeras, o sea, vayan sin ahí ahí a donde ustedes quieran o cómo va a estar la situación ahí. Es que ahí está el caos, don Chito, imagínense, de por sí ya tenemos la crisis con nosotros todos los latinos que han tratado de hacerla y todavía eso, don Chito, ¿cómo van a...? ¿Para hacerles el proceso de papel o no le van a hacer? Nomás yo pienso que me los van a tirar como si nada, ya no se lavan las manos. Sí, ya una vez estando acá, quién sabe, y vayan a... Sí, váy, sáquese y ya se van a arreglar. Desgraciadamente, ¿por qué? El proceso este, quién sabe, como quiera que sea, pues según esto ya regresaron algunos, otros se fueron voluntariamente. Pobrecitos. Y 12.000 ya los dejaron ya libres aquí en el país. Vamos a pasar otra noticia contigo antes de que hable Chino Trump. Adelante, Chito, córrele, 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 ¿por qué? Don Chito, vámonos a Los Ángeles, que hubo una noche de balacera este fin de esta mañana. ¿Por qué los dejaron? ¿Por qué los dejaron? No pueden dejarlos así nomás, es que vienen, no hay trabajo ahorita. Ya no voy a decir nada. Quiero decir, tú también cruzaste, yo también tuviste esa oportunidad. ¿Y no es cierto? Sí, señor. Pero se lo voy a poner así, yo crucé, yo no, se acabó. Oh my God, oh you didn't. Así es este negocio. Así es este negocio. Inténtalo y volví a calarle hasta que pases. Así es. Adelante y dice. Bueno, mientras tanto, Los Ángeles, Don Chito, están en busca de tres hombres presuntamente hispanos, sospechosos de haber baleado a cuatro personas en un tiroteo ocurrido en la estación del Metro Willowbrook Rosa Park, en el sur de Los Ángeles. El sheriff de Los Ángeles dijo que ocurrió a las 7.40 de la noche y que tres de las víctimas se encontraban en condición crítica. Se indicó que los tres heridos de gravedad se encuentran estables, pero se espera que sobrevivan. La cuarta persona salió ya del hospital. Ahora dicen que esto ocurrió en un alegato entre tres individuos hispanos que tenían como entre 40 y 50 años y menores de 20 años, habían como unos tres. Pero mientras tanto, Don Chito, cuando la policía iba en camino para atender esta emergencia de la balacera, los policías se estrellaron con otras personas que ni la debían ni en esa situación. Así que esto se convirtió en más grande de lo que ya era. Y bueno, ahorita están en busca de estos tres hombres hispanos que causaron esta balacera en el Metro de Los Ángeles. Ay, vale, fíjate, nomás no vieron el otro día una, ¿cómo se llaman las hamburgueserías? Que son muy, este... ¿Cuál es, Don Ché? Están buenas las huellas. Yo un día vi que no estaban buenas, pero sí están buenas. Estas hamburguesas, ¿cómo se llaman? Radio Chac, ¿cómo se llaman la Radio Chac? Radio Chac. Radio Chac es de la tecnología donde vendía. La Shake Shack. ¡Ah, ándale la Shake Shack! ¿Cómo que Radio Chac? La Radio Chac era de los alambres. Sí, de los electrónicos. ¿Cuál es alambre? La Radio Chac. La Radio Chac. Pues no, entró un homeless a pedir agua o no sé qué y le dijeron de ahí, no, no puede andar aquí, señor. Entonces, se dio por el área acá de Topanga Caño, por este lado, ¿no? Ah, ok. Entonces, los de la Radio Chac, los de las hamburguesas de Radio Chac. Se llaman Shake Shack. Shake Shack. Les dijeron, no, pues no, no, sárquese de aquí porque nomás está aquí afeiando aquí el cotorreo, ¿no? Ajá. Y el vato dijo, oh, ya, pues, homeless, Edad, van a ver ahorita, sí, tipo rancho, Edad, ahorita van a ver. Eh. Y no llegó con la pistola y les balació el changarro, ay, tú, ahí les quebró medrios y todo. No manches. Eh. Y si tú ahorita vas a ese Radio Chac, ahí ves partes de las ventanas. Tienen madera. Tienen madera. ¿Pero hace cuánto fue eso? Pues esta semana. ¿Pero no mató a nadie? No, nomás en la noche creo que fue y llegó y... Y les aventó. Y les aventó y una descarguilla nomás porque lo corrieron. Oh. Está fuerte. Vale. Como que, oye, últimamente andamos raros, eso se dice. A veces los que mataron al muchacho, este es de la América. Ajá. Los de la América. 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 Y luego estos. ¿Y todo el tiempo? ¿Y los que le fue a balazar el de la grocery store? Señor, pero es que si tenemos... La semana pasada. Los problemas psicológicos que ha generado la pandemia, la falta de trabajo, etcétera. Pues vemos una sociedad loca como la que estamos viviendo. Sorry. La neta. Oiga, ¿no vieron? Puedo hacer una noticia dentro de una noticia. Antes de ir con la mera noticia perrona. ¿Qué es la de chico? La de ocho. Ahí te va. La de ocho. ¿Qué creen que pasó ahorita de la violencia? En Canadá fue una morra y se vacunó contra el COVID, ¿verdad? Sí. Entonces se vacunó. Y luego al ratito que llega un vato buscando a la enfermera que vacunó a la señora. Ajá. Era el esposo de la señora vacunada. Y dijo, ¿Usted fue la enfermera fulana que vacunó a esta señora? Ah, pues no me acuerdo muy bien, pero sí, creo que sí. Y yo la vacuné hace rato. Y no le empezó a poner una golpiza. ¿Por qué? Porque la vacunó. ¡Que la vacunates! Y ya, gritando. Yo nunca le di permiso de que se vacunara. Ah, don. Entonces no golpeó a este vato a la enfermera que le vacunó a la esposa. ¿Por qué él no le había dado permiso de vacunarse? Viejo loco. Válgame los dos. Espero que no haya metido a la cárcel. Lo andan buscando porque luego empezó la raza a buscarlo y se peló. Se peló Baltazar. ¿En dónde fue eso? En Quebec, Canadá. En Quebec, Canadá. Pero seguro de haber sido de unas culturas de esas ahí raras, ¿o no? No, pues anti-vaxxers. Anti-vaxxers, a lo mejor la señora. Pero eso de yo no le di permiso a mi esposa, ¿quién fregado les va a pedir permiso? Te voy a decir lo que está pasando ahorita en muchos lugares. Te voy a contar una que tú no sabías. Ahorita hay muchos señores que sí se quieren vacunar. Supongamos que ustedes son mis hijos y ustedes son anti-vacunas. Entonces yo soy un señor que sí me quiere vacunar porque ya estoy viejo y porque tengo diabetes y porque tengo otra presión. Por miedo. Y porque tengo miedo y porque así como estoy yo, una gripa huella mejor me mata cuando tienes el COVID. Pero tengo a mis hijos que no me dejan porque ellos no creen en las vacunas. Entonces, ¿qué haces tú como papá? ¿Te escondidas? ¿Te vacunas escondidas? O, 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 ay, pues es que estos no quieren que me vacunen. Ay, ni que fueras de su propiedad. ¿Sabías tú que hay muchos casos de eso? No, no. Así era, en la comunidad latina, ahí era. Puños. ¿Cómo? Puños. Puñalala. Puños de hombres, señores, de padres que se quieren vacunar, pero los hijos son anti-vacunas. Señores, vacunen, se vayan a escondidas, vayan. No los dejan. Y no los dejan. No puedo creerlo. Nomás, porque van a la tienda y miren. Venga, vengo, y voy a llegar. ¿Qué trae a mano? Pues nadie, como va a costar un poquito. No sabe. Como que me duele este brazo. No se vaya a vacunar usted, ¿ah? No, es que anduve ahí fregando. Así. Y ese curita. Y ese curita. Ay, pico en Moscú. Así nomás se da. Y ya ya, bien vacunada. Pues sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Vacunan aquí, vale? Las farmacias necesitan. Regresamos con la mera noticia perrona que yo quiero ir por dos cosas. Ajá. La primera para informarle y la segunda para entenderle de qué se trata. Regresamos, Chino. Vuelvennosla de sí. Así es, señor. Hay una propuesta millonaria de Joe Biden para cambiar a Estados Unidos. Ajá. Pero esta propuesta está en peligro. ¿Qué propuesta es? ¿De qué se trata y por qué está en peligro? Se lo cuento al regreso. Ok. Don Cheto al aire. Un plan de Biden que no sabemos qué plan es, pero no quieren que se haga ese plan. ¿Cuál plan? ¿Quién sabe? ¿Por qué no quieren? ¿Quién sabe? Adelante, Chino. El problema es que a ver si le logro entender la gente. A ver si le logro entender. Debemos recordar, y yo ya les había contado este plan, esta apuesta de Joe Biden de cuatro billones de dólares para cambiar a Estados Unidos, pero esta apuesta del señor Joe Biden está en peligro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que está en peligro por los propios demócratas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, les voy a recordar, porque no se acuerdan, ya les había dicho de esta propuesta. Él quiere agarrar un billón de dólares para reparar carreteras, puentes, sistemas de transporte y 3.5 billones aproximadamente en lo que él quiere proporcionar lo que es la guardería gratis en todo Estados Unidos. También mejoraría la atención médica en los hogares de los estadounidenses, por ejemplo, gente que está enferma, ancianos, agregar beneficios dentales y auditivos al Medicare, transformar la economía de Estados Unidos, así como también agarrar dinero para combatir el calentamiento global. Ya habíamos hablado de esta propuesta, en la cual mucha gente le aplaudía a Joe Biden. Desafortunadamente, los propios demócratas son los que no se están poniendo de acuerdo y no están apoyando a Joe Biden. Ahora, ¿por qué está pasando esto? El viernes dijo Joe Biden que esta apuesta que él tenía, esta propuesta, ha llegado a un punto muerto por los propios demócratas y es que no están de acuerdo en que el dinero va a salir de subirle impuestos a corporativos e individuos ricos, o sea, a las corporaciones grandes y a la gente millonaria o la gente rica, le subirían los impuestos, pagarían más impuestos para poder sacar estos 4 billones y poder levantar al país. Y obviamente, como no están de acuerdo en pagar más dinero, los ricos, pues esta propuesta la están, están llegando a un punto donde no va a pasar, señor. Entonces, sí está medio gacho porque es buena idea y era apoyar a mucho, a mucho pobre, a mucho, en el cual estamos todos incluidos. O sea, no sé si les ha tocado, pero llevar a tu hijo a la guardería aquí en Estados Unidos, carísimo. Todas las ayudas aquí, ir al doctor, ir al dentista, ir a todo eso, es carísimo aquí en Estados Unidos y yo creo que era una buena propuesta para ayudar a los, ahora sí que a los más jodidos. Pues quién sabe, quién sabe qué otras cosas habrá en este aspecto, en esta propuesta, si sea eso, si sea esa cosa de que los ricos no están de acuerdo en que los ricos, el que más gana y más pague, yo no... Yo no le encuentro lógica eso, don Cheto, de que no quieran hacer, o sea, yo digo, si estás ganando, tienes que pagar. Pues es que a lo mejor, porque no tenemos el día que tengamos a lo mejor. No, claro que no, si el que no tiene tanto, le toca pagar a veces de más, imagínate por qué el rico a fuerza le hace en paro. Es que el rico a decir por qué tengo que pagar yo más, más por, para mantener a estos. Ninguno, quién sabe, yo no le encuentro la lógica. Ah, pero bueno, no, la política no tiene muchas veces lógica tú muchacha. Pues como que era, regresamos con los deportes, con Tito Padilla. Tito Padilla, ¿qué tenemos, hijo? A regresar, don Cheto, resultados de la jornada número 10, Águilas de la América, a pesar del empate entre el Gran Clásico y las Grandes Chivas. Sigue en la punta de la tabla todo esto, y también el boxeo, don Cheto, la UFC 266, qué peleyón, qué peleyón de un médico americano, todo esto, a regresar en los deportes. Yo fíjate que ahora sí, te voy a topar comentario con comentario, viejón, porque las vidas y las dos, la de Díaz y la de Ortega, ahorita platicamos. Bien, don Cheto. Don Cheto. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Listo Padilla, deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, feliz inicio de semana, don Cheto, vámonos, arrancamos, porque hubo clásico de clásicos, hubo bastantes patadas, empugones, picones de ojo de todo, hubo emoción, don Cheto. Para muchos dicen, nah, qué partido aburrido. Para mi punto de vista, el puñado de canteranos se aventó, el señor Leaño le puso el pecho a las balas, un Chivas diferente, un Chivas echado hacia enfrente, puso dos o tres veces a Ochoa por ahí, si Vega hubiera tenido mejor suerte, hubiese puesto mínimo dos goles adentro, el hubiera no existe, yo entiendo. Después se controló América, Chivas echó un poco hacia atrás, un cero a cero, don Cheto, que para los de Chivas nos debe de ver con buenos ojos, porque enviamos a un Chivas, sin freno de mano puesto, como lo tenía el señor Bucetich, don Cheto. ¿Qué le parece? Sí, jugaron mejor con Bucetich, estamos nomás calificando este partido, el América se me hizo a mi mejor equipo, Tito Padilla, aunque las Chivas tuvieron un buen tiempo, un buen primer tiempo, y después ya la América, pues, este, defendía muy bien, a veces está con cuatro, cuando quería recuperar bola, le llegaban siempre de cuatro a cada jugador de Chivas, o sea, dos, tres cositas ahí. Oye, Fidalgo, no lo había visto jugar, y es bueno el español, ¿eh? Bueno, muy buen, juega muy bien, sabe abrir el campo, sabe, es muy tiempista, don Cheto, sabe cuándo meter la bola rápido, cuándo darle pausa al partido, darle vuelta a la bola, el muchacho es muy bueno, don Cheto, la verdad, Fidalgo, el español, mis respetos, y como usted lo dijo, América, un equipo bien compactado, primer lugar en la tabla, lo ha venido haciendo jugar bien, este, el director técnico, vamos a ver, en el clásico, se están quejando, porque, ay, que la, que Calderón, que le rajó el pie, bueno, son gases de los vicios, señores, este, 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 este deporte es de hombres, y también ahí, cuando, ahí va, ahí va a llegar a la América ante Chivas, pero todo es deporte, así que deben de aguantar y a llorar al cuartito, don Cheto, un cero a cero, para mi punto de vista, bien el arbitraje, don Cheto. Pues sí, algunos decían que era roja lo del piquete y dio ojo, y cositas así, titupadilla, bien, bien, el partido estuvo, creo que bien, faltaba, faltó el señor gol, para hacer presencia, hay una situación que me llamó mucho la atención, cosas curiosas que de repente nadie ve, pero yo sí me da, a veces, a mí me importan mucho, el mensaje que manda la directiva en el uniforme de Chivas, yo creo, yo me atrevo a decir, y no tengo dudas, pero como se dice, no tengo dudas, pero tampoco, no me consta, pero tampoco tengo dudas, que el uniforme con las letras más pequeñas, de los, en los nombres, de los nombres de los jugadores en el uniforme, es el de Chivas. Todo está grande, y los nombres de los jugadores probablemente midan una pulgada, una pulgada y media, no más de dos. ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué? Porque Chivas, después de tanto escándalo con jugadores y el comportamiento fuera de cancha, les está diciendo, la directiva, le está mandando el mensaje subliminal, nadie es más grande que el club. Que Chivas. No importa cómo te apellides, no eres más grande que el escudo de enfrente. Exacto. Por eso, por eso, es como de alguna manera un, no castigo, pero sí, que es, ha sido el número, el número es muy grande, Jorge Vergara está ahí, Omni Live, la firma de Jorge Vergara y todo, y el nombre del jugador es de una pulgada y media, probablemente dos pulgadas. Para que se dé un vallo de humildad, don Chotón. Oye, el Atlas anda re bien, yo ya estoy muy entusiasmado con el Atlas, Tito. Pero que digamos al Pacito, porque después se dan cuenta y empiezan a perder, pero qué bien anda el Atlas, eh. También empate entre duelo de Fiera, Tigres y Pumas, no se hace nada, cero a cero. El día de ayer, dos goles por uno le gana a San Luis Alto, Luca, y sigue, y sigue, y sigue, Reales de Monterrey, va en una onda hacia arriba, ya está en segundo lugar de la tabla, dos goles por uno le ganó a Santos, los de Aguirre andan que no creen de nadie. Don Cheto, cambiemos de tema, del esférico, vámonos primero a un vamos a tocar la sorpresota de Osig, Don Cheto, qué sorpresa, tumba una pelea muy grande que todos esperábamos de Fury contra Joshua, bueno, pues ahora les dijo este tranquilos porque le dio con todo, desde los primeros rounds, Don Cheto, este, empezó a sentir y o sea, todo lo que venía y cómo venía Osig, le lo puso las cuerdas, lo puso a pensar, se recordó aquel gran, este, la gran pérdida que tuvo con el Méxicoamericano, con Andy y de ahí ya se perdió, qué sorpresa, qué buena pelea, bien preparado, bien enfocado el ucraniano, mi respeto, Don Cheto. Y ganó, bien por él Tito Padilla, también dio sorpresa, de hecho mucha gente estaba pensando que le iban a robar la pelea, hubo un round muy criticado porque lo paró como 5 segundos antes, bueno, en fin, como que era que sea, este Tito Padilla, luego vino la Juve, si yo estaba viendo el clásico y luego le cambiaba en el tiempo y empezó, peleó Nick Díaz, que ya tenía mucho que no peleaba, lo miré yo muy gordo, lo miré muy pesado, este, lo miré muy lento y pues le pusieron una tunda buena. Buena, y después la pelea del año. Y luego vino la, luego vino la de, la de Ortega, la de Brian Ciri, de Brian Ortega. Y yo nunca. Y qué opinas tú, Tito Padilla, qué viste? Qué corazón, qué ganas, qué garra, no dejarse la cara desfigurada ya, Don Cheto, pensé yo que se le iban a parar en el tercero cuando decían que mirara el dedo, cuando iba a empezar el cuarto, miras el dedo, cuántos dedos yo tengo, y el muchacho dijo, va, son tres, después es uno, quieres pelear, va, cómo no, dijo, y después, ya después del cuarto, porque en el tercero, Don Cheto, hubo dos sumisiones, una con, con mano a cuello, la otra con los pies, y le hizo una tijera, se le zafó, se le zafó a Alexander, tuvo la valentía de zafarse, y ahí fue donde le destrozó en el tercero la, la cara, pero qué valor, nunca reculó el señor, nunca echó hacia atrás, para que entiendan que es recular, nunca se echó hacia atrás, fue hacia adelante, es más, en el quinto, Don Cheto, en el quinto, para mí, casi se lo lleva el señor Ortega, ¿qué le parece? Tito Padilla, le tiró, le tiró, pero yo la verdad no miraba cómo, después de haber fallado en el grappling abajo, y que no se le armó, de paradito, yo no miraba que le fuera a hacer nada a este, a Ferriz, a Pedro Ferriz, porque se parecía mucho a Pedro Ferriz, y dije, no, pues muy buen corazón y todo, pero cuando, la parte donde hablas de cuántos dedos son, hubo un momento en que él dijo, I guess, le dijo, cuántos dedos son, Tri, seguro, creo que sí, ¿ves bien? Creo que sí, entonces el dijo, no, no, cuál creo que sí, el latino, no sé qué decir, creo que sí, sí, o sea, tenía mucho corazón, pero no le miraba yo por dónde le fuera a ganar al campeón. Parado, yo no veía por dónde, porque es un guión, es un guión, es un guión, es un guión, se va, se agarra, se tira, se me figura, se me vibra mucho, don Cheto, a su abrindo, cuando yo perra, yo perra, para comer, para comer, yo creo, no, pues perdió Brian Ortega, bien de todos modos, chido por él, este, buen corazón, le estaban diciendo mucho que el estilo mexicano de pelea, pero no se armó. Tito Padilla, tus redes sociales, ¿cuáles son, Egin? Tito Padilla, 7-4, tenemos un espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, me sumo, me desaparece, ¿quién dijo? Fuga, Deportes. Tito Padilla. Al regresar, señor, aseguran que pronto Odén Muñoz anunciará que volará solo y se va de calibre 50, Alejandro Fernández se harta de los haters y les responde, y RBD genera polémica tras anunciar promo de Netflix, le cuento los detalles. Al regresar. Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Zahid García. ¡Señores! ¡Zahid García Solís, espectáculos! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está el gordo favorito chiquito de la radio que está en Picheta? ¿Ah? ¿Yo? Sí. Estoy bien, Bali. Oiga, Don Cheto, vamos a iniciar con el tema de Edén Muñoz. Ok. Varios medios de comunicación estuvieron desde finales de la semana pasada asegurando que Edén Muñoz ya no era parte de calibre 50. El día de hoy, la portada de la revista TV y novelas lo confirma. Me te robo las notas. Es TV y novelas, eh, tú dices que me la robo de TV y notas, o sea que cállate. Estúpida. Es otra revista, eh, te ilustro, te ilustro, te ilustro. Ups, sorry. Entonces, entonces aseguran, Don Cheto, que Edén Muñoz habría recibido una fuerte cantidad de dinero para dejar la agrupación y que además lo que lo ayudó a tomar la decisión no fue que estaba cansado de la compañía que los dirigía ni mucho menos, sino por celos y problemas irreconciliables con el resto del elenco de calibre 50. Yo te digo, ¿por qué, homi? ¿Usted sabe? No sé, pero es sabio. A ver, diga. Mira, Edén es el productor, Edén es el compositor, Edén ahorita le está yendo bien, muchas de las rolas que están colocadas son de él o de participaciones de él con otros compositores. Entonces, ¿se está llevando el mayor tajo del pastel? A los otros no les parece. ¿Y esa historia se ha visto? ¿Desde cuándo, señoría? Oye, tú que eras, vale, desde siempre, hijo. Entonces, pues por eso es, porque a lo mejor ellos dicen, oye, pero nosotros, ¿qué onda? No, pues, y entonces tú como compositor dices, sí, pues, vale, pero es que yo la compuse, sí, pues, pero somos grupo y que así empezamos de otra manera y que antes era diferente. Le quiero dar un dato que aparece el día de hoy en los periódicos. Edén Muñoz, solo, no como calibre 50, tiene actualmente más de 700 mil reproducciones en Spotify, los éxitos de Edén Muñoz, que superan los nombres de gente tan importante como Bad Bunny y como el mismo Cristian Nodal. Eso significa que Edén Muñoz, entre lo que toca él con calibre y lo que ha compuesto para otros artistas, tiene más reproducciones que el mismo Bad Bunny el día de hoy. Ahora, ahí te va otro dato. ¡Wow! Calibre 50 oficial tiene 1.8 millones de seguidores. Edén Muñoz, él solo tiene tres. Él tiene más que... Tiene casi doble. Sí, la neta. Entonces, al parecer, al parecer lo están dando los medios de comunicación por un hecho, por lo menos la revista TV Novelas esta mañana, el periodista Gil Barrera confirma que Edén Muñoz ya no está en calibre y que la razón por la que se fue es por problemas irreconciliables y seros profesionales con sus otros compañeros de calibre y, al parecer, firmó un acuerdo con el grupo en el que pertenecía y con quien los manejaba, un acuerdo millonario que cada quien ahora sí que se iba con su problema y sí le dieron una tajada importante. ¿Cómo ve? Pues yo creo que él era el dueño del grupo. Yo también pensé. Él y a lo mejor allí les dijo, ¿saben qué? Síganle ustedes, yo acá me desafano, a lo mejor les dio una fe, no sé. Pero esto yo, ¿sabes cuántas veces he visto esto y yo? Todo el tiempo, señor. Todo el tiempo. ¿Cuántos nos han salido de las bandas para hacer su rollo? De bandas, de grupos norteños, de los buquis. ¿Para qué pues van más allá? Ahora. Exacto, exacto, exactamente que los buquis. Lo mismito. Sí, claro. Y no se te haga raro que luego ya empiecen las situaciones. Mira, por ejemplo, cuando los buquis, cuando se... Tengo tiempo de explicarte algo o no. Cuando los buquis, los últimos días, cuando ya primero empezó como que todas las rolas eran de Marco. O que está bien, buena rola, lo que tú quieras. El del compositor allí era Marco Antonio. Y luego ya, un día Marco dijo, ¿sabes qué? Ustedes váyanse en el camión, yo llego aparte. Entonces Marco llegaba aparte. En su limusina, él volaba aparte. En el avión. En otro avión. A lo mejor hasta privado, él solo. Y luego ya le puso, Marco Antonio, solo hice los buquis. Y él seguía siendo... ¿Él? Él aparte, él no llegaba con los demás. Es más, cuenta, una vez hay una entrevista en YouTube del Chivo, que decía, él una vez cuando a mí me despidió, me dijo, yo y tú nunca hemos sido amigos, hemos sido nada más compañeros. Y ahí quedó. Qué fuerte. O sea, son situaciones. Por eso Marco, ahora que volvieron los buquis, decía mucho como, los tiempos de Dios, somos personas diferentes, es el momento idóneo. ¿Cómo que hizo las paces con él mismo? ¿No es cierto? No la madurez que da la vida en sí. Se hizo este proyecto tan bonito que ojalá sigan haciéndolo. Pero eso se ha visto y se seguirá viendo, hijo. Oiga, Don Chito, por otro lado, quiero comentarle que Alejandro Fernández subió un par de fotografías que fueron muy comentadas el pasado fin de semana. Pero el potrillo ahora no se quedó callado y respondió a los haters. Alguien escribió, ¿qué deteriorado se ve? Alejandro responde, un espejo para la añora. Después, se ve demacrado este compita. Te está comiendo la vida rápido, Alex. Ánimo. Y responde él, quisiera verte de gira con presiones personales para ver cómo te verías tú. Es muy fácil juzgar, pero al rato es que jamás se ponen en el lugar de uno o sentir empatía. Pero al menos estoy en pie de guerra y cumpliendo. Después le pusieron, un trabajador de la construcción, en short y con botas de seguridad. Pone, yo creo que sin duda, ¿cuál sería la diferencia, Alejandro? O sea, Alejandro respondió varios de los mensajes que le estaban tirando odio diciendo que... Lo que nunca hace, ¿verdad? Lo que nunca hace. Yo nunca lo había visto que le respondiera así, o sea... Después del problema, se parece Chabela Vargas y pone, claro que la conozco muy bien. O sea, ¿cuál es el problema? Se fue directo contra la gente que le estaba tirando hater y es que mucha gente de los seguidores de los famosos nada más están ahí para burlarse. Ahora te diré, se ve, Alejandro por algo se vea cansado, pero se ha visto peor. ¿Cómo? No se quiere pintar el pelo, se quiso dejar las canas. No, que no se lo pinte, así se ve perrón. Se ve interesante, a mí me gusta así con canitas. Yo cuando me quito su hombro me dicen Alejandro Fernández, ¿eres tú? ¿En qué espíritu? Don Cheto, es que todos somos de opinión muy fácil. Todos somos de opinión muy fácil. Alguien suba una foto y todo el mundo te empieza a comentar. Ay, este, ¿cómo te viste? Es que mal vestido. Y ves las fotos de ellos y dices... Vas a su perfil. O sea... Sí, claro. Por favor. Pues es que hay tiempo ahí de por medio. Las redes sociales hizo a todo mundo tener una opinión de algo. Que no se le pidió. Que nadie se la pidió, aunque no fueran expertos. Lesbiones. Oiga, por último, RBD, el fin de semana hizo un fandom Netflix, donde lanzaron la mayoría de los previews de la mayoría de las series internacionales, entre ellas Oscuro Deseo, La Casa de Papel, volumen 2 de la última parte. Y también RBD. RBD sacó una partecita de la canción que fue famosa, que se llamaba Y Soy Rebelde, con los anteriores, pero con el nuevo elenco. Lo han criticado tanto y diciendo que no lo van a ver. Nada más que Netflix recuerda que esta nueva generación de Rebelde es para los chavitos que en su momento fueron los que hoy están criticando. No es para los chavos rucos que hace 20 años les gustaba Rebelde. Eso es verdad. Yo les dejo ahí. Oye, ahora, y va a haber mucho gay, y te les adelanto, eh, lesbianas, ya hecha lesbiana. Pero todavía quedó un cheto, ya se me hace como... Sale uno con falda. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sale uno con falda. Que sale cantando. Que sale. ¿Qué salda? No le puse atención. Pero no se te hace como, como, como dijimos, ¿está tirando ya el IT? O sea, ya no se siente como, o sea, yo sentía como que era un remake de RBD, it's gonna be similar, pero no sabía que le iban a hacer tanto Mickey Mouse. No, pero a ver, si todo mundo vamos a hablar de sexo, droga, rock and roll, ahora sí que la sexualidad a todo, pues así está el mundo, no así está el IT, así estamos todos. No. Let's be honest, girl. Jálate con la de Sálvame Ferraris. Jálate una Ferraris para recordar esos bellos momentos. Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón, que solo soy un fan del corazón, que no te para de soñar cada día más. Y ya. ¡Bravo! ¡Qué voz! ¡Qué voz, señores! ¡Qué voz! Arrabi, te digo, güija, ni con el rastrillo gilet de cinco navajas podré borrar los bellos momentos que me has hecho pasar. Don Cheto ¿Qué te depara el destino? ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. Sí, sí, no, pues yo te digo, el tuyo vale. ¡Señores, buenos días! ¡Vamos en vivo! ¡Cuatro después de la hora! ¡Saludos, Houston, Texas! ¡Ciudad espacial! ¡Dale! Houston, Houston. Houston. ¡Ay, me oigo, Houston! ¿Sí? ¡Oh, sí, sí! ¡Ok, bye! Sí, me oigo así con Houston, con Houston, con Houston. ¿Con Houston? Este, ok, les tengo una noticia buena y una mala. A ver. La mala. Ya empezó Mercurio Retrogrado. Ay, no, ya no. ¿Por qué? La mala, la mala. ¿Y la buena? Dios te ama. Señor. Sí, sí. ¡Oh, pues! Vamos a ver qué onda con Mercurio Retrogrado y obviamente, ¿y cómo son los signos? De bueno o mal carácter. De bueno o mal carácter. ¡Escorpión! Empezamos con escorpión. Carácter de latiznada. Señor. Nada tembona. Todo te quejas. Eres explosiva. Ahora vamos con... Tauro. Eres una pirruñilla enojona. Rencorosa. ¡Yup! No olvides. Ahora vamos con Pisces. Nada tembona. Eres negativa como latiznada. Todo para ti está mal. Siempre encuentras un problema donde hay una solución. Ahora vamos con... ¡Como seis a ellas! ¡Como seis a ellas! Hola, Don Cheto, buenos días. ¿Cómo está? Así es. Bueno, la buena y la mala. La mala, como dijo usted, empieza Mercurio Retrogrado el día de hoy, 27 de septiembre, lunes, y termina hasta el 18 de octubre. Entonces, Don Cheto, como usted sabe y como sabemos todos, tenemos que tener mucho cuidado con firmas, con papeles, con trámites, con lo que hablamos. Porque casi siempre, Don Cheto, y usted lo sabe, se caen las redes, se fue el internet, se fue el WhatsApp, se van todas esas redes sociales, casi siempre cuando Mercurio está retrógrado. Putos aguas ahí. Oiga, ¿y qué onda con... cómo son los signos en su comportamiento individual? Así es, Don Cheto. Vamos a ver ahora los horóscopos y nos vamos a enfocar mucho en cómo es cuando se enojan. Cómo es cuando, si se enojan, no se enojan, qué tipo de comportamiento tiene cada signo, como usted lo dijo. ¿Qué le parece? Libra. No, Aries. Ah, Aries, Aries tiene razón, estoy saltando. Sí, se saltó. Ok, Aries. Así es, Don Cheto, los arianos tienen estallidos de ira muy fuerte o de coraje y estos son constantes. Cuando la sangre se les sube a la cabeza a los aries, Don Cheto, no puede controlarse y no les interesa con quién desquitarse. Ellos lo único que quieren es sacar el coraje, sacar el odio, pero tan pronto se han desahogado, su molestia regresa. ¿Qué cree, Don Cheto? Como si nada hubiera pasado. O sea, explotan, extallan y al rato es como que nada pasó. Así son los amigos de Aries, Don Cheto. ¿Conoce algún Aries? Aries, yo no conozco a nadie de Aries, pero trucha amigos de Aries, porque ustedes se enojan y dicen cosas y luego ya cuando pasa ya creen que todo mundo anda normal y a veces es como el cuentito del niño que clava clavos en la madera. Los hoyitos allí quedan, ¿eh? Sí, es, Don Cheto. Ah, sí, es cierto, Don Cheto. Vámonos con Tauro. Sí, es bueno, los signos de Tauro nunca debes de molestarlos cuando están enojados, porque aguas, hay que darle a ir su espacio, son tranquilos la mayor parte del tiempo. Pero un Tauro enojado, Don Cheto, da miedo. Entonces, si lograste colmarles el plato, que mira, les cuesta trabajo que les colmes el plato, lo único que puedes hacer es escapar, dejarlos e ignorarlos. Darles su espacio y el tiempo se le pasa. A ellos también, conforme pasa el tiempo, se le pasa. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pero hay que darle su espacio cuando están enojados. Mieras locas. Sí, 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 es lo que digo yo, que darle su espacio a los de Tauro. Mucho espacio, vámonos con Géminis. Géminis. Así es, los geminianos no toleran los desequilibrios ni las bipolaridades, eso los pone muy de malas. Por lo general, si algo les hace enfurecer y molestarse mucho, es cuando las personas están hoy de bien, mañana están de malas. O sea, cuando hay esas bipolaridades o esos cambios, los hacen a ellos molestarse mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Hay estallidos de liberación de carácter. O sea, ellos te lo dicen, ¿sabes qué? Ahora andas de malas, ahora andas de buenas. ¿Qué pasa? Eso les hace enojar. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con los Géminis porque sabemos que cuando se enojan es cuando las personas andan medias bipolares o están por ahí con desequilibrios. Ok, está bien. Así son los de Géminis. Se enojan cuando los demás andan con sus bipolaridades. ¿Por qué? ¿Por qué ellos son bipolares? ¿Por qué será? Saludos al Chapis. Vámonos con cáncer. Bueno, los cancerianos puede que lleguen a guardar resentimientos y enojos incluso durante años. Ellos se enojan y ellos no lo sacan, ellos no lo expresan, ellos nada más lo contienen y lo contienen y nunca se lo quitan de la mente. Entonces, cuando tienen la oportunidad de aclarar todo, esto es lo más interesante del signo, es cuando uno menos se lo espera, es cuando sueltan todo, don Cheto. Algo que pasó hace semanas, algo que pasó hace años, ellos esperan la oportunidad y empiezan a explotar y aclarar. O sea, la ventaja del cáncer es que cuando explota, saca todo, te lo dice y lo aclara. O sea, llega a una aclaración. Así es el cáncer. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque si piensan que los cancerianos olvidan, no olvidan. Guardan todo para sacarlo cuando es necesario. Le guardan ese pollito para después, el pollito te lo guardan para después. Vamos con... Leo. Si es, todas las personas de Leo de este signo son muy tolerantes, pero cuando se enojan, inmediatamente sacan su frustración. Ellos están tranquilos, 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 pero hay de alguien que le toquen el lado débil porque sacan su enojo muy fuerte y es un signo muy orgulloso. Para ellos no buscan el momento adecuado para expresar su molestia. Ellos lo sacan cuando ellos quieren. Ellos no les interesa si el momento adecuado o la persona adecuada en el momento en que estallan. Ahí es. Entonces hay que tener cuidado porque las personas son tolerantes. Los Leo tolerantes, tolerantes, tolerantes y cuando se enojan, no les interesa quién está a su alrededor. Entonces, como todo Leo, como todo animal Leo. Así es, a las personas de Virgo les resulta difícil enfadarse o enojarse. Aquí una persona Virgo... Ah, están chulos los de Virgo. Ajá, hay que ser insistentes para hacerlos enojar. Casi siempre están de buenas. Ah, yo soy Virgo, yo creo. Ay, no sé. ¿De dónde? Si pasan un día mal, obviamente la experiencia será desagradable, pero esto no les arruina el día. Su carácter les ayuda a darle vuelta a la hoja, ponerle punto final a lo negativo, a su enojo y continuar de buenas. Entonces el Virgo es uno de los signos que saben más manejar su carácter. Y bueno, como les digo, les cuesta difícil enojarse a los Virgos. Ah, yo soy Virgo, con ascendente a Tauro y descendente a Tauro y a Tauro. A todos, ¿verdad? ¿Cuándo, güey? No, yo cuándo. Soy una persona cuán y tranquila. Ah, ¿cómo no? No lo conoce cuando apaga el micrófono. Ay, chiquito. Ojalá me conocieran sin micrófono para que viera. Vamos con Libra. Vamos con Libra. Cuando le roban su pan. Así es. Nos vamos con los signos de Libra. Estos tienen una actitud relajada. Y cuando están enojados, no lo aparentan. O sea, ellos no son como el tipo escorpión. Igual que yo. Como tipo capricornio. O sea, están tranquilos. Ellos son muy buenos, don Cheto, para transformar situaciones tensas, ligeras o de enojo. O sea, ellos tratan de buscar el balance. Y cuando se enojan, ¿qué cree, don Cheto? Los Libras solo ignoran. No pierden su tiempo en dramas. A ellos les vale que piensen lo demás. Yo estoy enojado ahorita. Se me pasará. ¿Y qué cree, don Cheto? No le gusta el drama. Y no pierden el tiempo en situaciones de enojos y resentimientos. Vivan los Libras. Los queremos Libras. Qué coherentes son. Más Libras y menos Tauro. Venga. Ey, 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 ey. Vámonos con escorpión. Escorpión. Ok, bueno, escorpión. Y sin ofender a las personas que sean escorpiones, deberían de tener un letrero con la frase no molestar cuando estoy enojado. Así deberían de tener. Otra, otra. Latinates. Ese letrero, su carácter es muy fuerte y se enojan en un dos por tres. Dos cosas del escorpión. No le gusta perder el tiempo y ni que, o sea, no les gusta perder el tiempo ni que se lo pierdan a ellos. O sea, ellos van a lo que van y ellos hacen lo que dicen, una frase muy coloquial, don Cheto. No vengas a darme problemas, mejor tráeme soluciones. O sea, no vayas a quejarte con el escorpión porque el escorpión se va a enojar y va a estallar. Entonces hay que ser un poquito o hay que manejar con cuidado a las personas escorpiones porque el carácter de enojo lo tienen a flor de piel. Y eso sí, no tienen mucha paciencia para cuando las personas no entienden o cuando las personas andan de tercas. Entonces ellos sacan su enojo, sacan su ira. Y bueno, no hay que irnos a quejar con ellos, don Cheto, porque no nos sacan de muy buen apuro. Aquí tenemos uno. Y los discrevite, los discrevite. ¿Eres tú, Saiz? De casualidad no te basaste en Saiz, bebé. Vamos con... Sagitario. A ver, qué chula. Así es, con Sagitario se enoja, usa muchas formas de descargar su rabia, su enojo. Y aquí lo que sí es que la persona Sagitariana cualquier momento favorable borra su enojo. O sea, ellos descargan la rabia, descargan su coraje, hacen todo, pero ¿qué cree, don Cheto? Así de rápido, en cuanto la sacaron, se empiezan a entrar en calma y empieza ya como ser muy tolerante, muy tranquilo. Hay veces las personas dicen, bueno, ¿y a este qué le pasó de estar así? Esto es peor que un bipolar. O sea, porque sacan toda esa energía negativa y quedan de una manera muy tranquila y muy pacífica. Entonces, aguas con los Sagitario también. ¡Viva, viva, viva, viva los Sagitarios! ¡Viva Sagitario! También otro jarrito de tonalá. Capricornianos. Este, bueno, don Cheto, los Capricornios escapan del aire y del coraje. O sea, no les encuentras helado. Cuando están enojados, les dices buenas palabras y siguen enojados, siguen mulas. Les dices malos consejos, siguen igual. O sea, al Capricornio, a él le gusta hacer las cosas como él quiere. Y si está enojado, tiene que salirse con la suya. Entonces, yo creo que todos los que somos Capricornios tenemos que trabajar mucho en nuestro enojo, en nuestros resentimientos, porque hay veces que traemos problemas arrastrando de un lado, venimos enojados y una persona que ni la debe ni la teme, descargamos la ira y el coraje. Entonces, Capricornio, trabajar en nuestros enojos y empezar a lo que viene siendo, a trabajar también en cosas pasadas, porque traen todo eso, al rato se junta. Y sí, Capricornio, cuando está enojado, no es un signo muy agradable, don Cheto. ¡Acuario! Acuariano, signo es el menos enojón de todo el horóscopo. Su sentido del humor y su forma positiva de ver las cosas les permite afrontar con una sonrisa los retos de la vida. O sea, ellos no se enojan. Ellos son como los niños de limbo, don Cheto, sin pena y sin gloria. Cuando se enojan, bueno, pues se tienen que enojar, pero no es algo que nos tiene que preocupar. Así es que los acuarianos no guardan rencores y aparentemente muy difícilmente se enojan, don Cheto, los acuarios. Y los de Pisces ya para cerrar. Bueno, los Piscianos son individuos que intentan ir por la vida de forma ligera, don Cheto. No se enoja fácilmente, o sea, como que el Pisciano le da por su lado a las demás personas. Y las demás personas, ese es algo que tiene el Pisces. Te da por tu lado y al rato el que termina enojado eres tú y no él. O sea, como que te voltea la tortilla. Entonces, así son los Piscianos, incluso por largos periodos de tiempo, muchas de las veces uno le dice, ¿sabes qué? Esta persona hizo esto, 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 o a ti te pasó esto. Ay, ni modo, ahí va a pasar a ver qué onda. O sea, viven sin pena y sin gloria. Buen signo, don Cheto, porque no se toma nada personal y no afecta su carácter con enojos. Uy, el chino, don Cheto. Sí, muy bien. Bueno, pues. Teme resbala. Crucifíquenme. 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 Crucifíquenme, hija. ¿Hay caben ustedes? Yo no. Sí. Oigan, Mercurio. Don Cheto, también los Capricornios. Todos somos muy buenos. No, no, no. Lo malo es que yo tengo que aguantar a todos ustedes. Oiga, José Isaías, sus redes sociales. A mí nada más dos veces por semana me aguanta, don Cheto. Lunes y martes, no toda la semana. Oiga, José Isaías, acuérdenos, por favor, sus redes sociales. Sí, don Cheto, José Isaías, esoterista. Instagram, Facebook, TikTok y recordemos que Mercurio está retrógrado, don Cheto. Hay que tener mucho cuidado. Ok, Mercurio está retrógrado nomás para que se pongan en pie. Ay, qué miedo. No me gusta. ¿No te gusta qué? Cuando está Mercurio retrógrado como que siento la vibra media heavy. No, pero vas a ver. Tú nomás mantén ti positiva, hija, y vas a ver que te viene a ver y se va de paso Mercurio retrógrado. José Isaías, un abrazo grande, nos escuchamos mañana. Bendiciones, don Cheto, una tormenta de bendiciones a todos. Ándale, ándale, qué gusto saludarlos, José Isaías. Y ahí estuvo los signos y sus vericuetos con esto de cómo son y de su comportamiento que puedan tener. ¿Le atinaron al suyo? Sí. ¿Qué? ¿Le atinaron al suyo? Igualito. No sé, no tengo aquí, ¿qué tal? Lidiando a esta gente, no sé, qué cruz, qué cruz estoy pagando yo con esto, señor, pero pues acepto. Si aquí me pusitis, pues acepto, pues ya que pues, nomás no te entiendo muy bien, pero pues acepto. Don Cheto al aire. Resolvemos temas sin importancia que a todo el mundo nos pasa. Participa en la encuesta piratona con Don Cheto al aire. ¡Señores! También yo se los regalo, ¿a poco sí? Claro, señor. ¿Ah, sí? ¡Ah, yo hubiera dicho antes! ¡Se lo prometo! ¡Señores, cómo estamos! Yo no voy a andar aquí complaciendo gente, ¿vale? ¡Oiga! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy sacando el foie porque voy a entrar en un... Tú dilo, Ferrari. Plantamiento filosófico. ¿Qué? ¡Déjala! ¡Planteamiento filosófico! ¿Plante? ¡Plante! ¡Amiento! ¡Amiento! ¡Planteamiento! ¡Planteamiento! ¡Planteamiento filosófico! ¡Planteamiento! ¡Plantamiento! ¡Ya déjalos ahí! ¡Ya neta, hijo! ¡Uy, a los que somos y que hubo la Ferrari! ¡Semos! ¡Pochos! ¡Pochos! ¡Chócala! ¡No, no, no! ¡Semos ya una cosa perdida! ¡Oiga! ¿Qué les iba a decir? Vamos a un planteamiento filosófico. Quiero que, por favor, hoy sí voy a tocar las fibras más profundas. ¡Ay, sí, tócamelo! ¡Este! ¡Dos ahí! ¡Dos ahí! De ustedes, las fibras más profundas. Porque voy a hablar de los padres. ¡Ay! De los padres, de los padres. Y el planteamiento filosófico del día de hoy, o como dijera la Ferrari, el planteamiento filosófico es... ¿Qué cosa te gustaría que te dijeran tus papás? ¿Cómo? ¿Y que nunca te dijeran? Nunca. Si te gustaría que te lo dijeran, es porque nunca te lo han dicho. ¿Qué cosa te gustaría escuchar de tus padres para contigo? ¡Ay! Mira, vale, nosotros vinimos de diferentes tipos de familia. Todas las familias son diferentes. Tenemos diferentes formas de actuar. Aunque parezca que seamos parte de una misma cultura, no somos parte de los mismos comportamientos, costumbres. No lo somos, no lo somos. Y así como hay papás de telenovela, de ¡Ay, hijo! ¿Qué es lo que quieres, mi amor? ¿Qué es lo que sientes? Hay papás que por... Por como ellos crecieron, bajo las condiciones que ellos crecieron, bajo una, ¿por qué no?, una ignorancia en cuanto a estar en contacto con los sentimientos. ¿Por qué no? Es cierto que es una ignorancia, no, nunca la tuvieron, la desconocen porque no la tuvieron. Pues, pues, no han sucedido muchas cosas y no hemos escuchado ciertas palabras que nosotros, como ya vivimos en una sociedad totalmente diferente a como la que ellos vivieron. Estamos más en contacto con otro tipo de sentimiento para con nuestros hijos, ¿no? Ya. Dicen que uno nunca es hijo hasta que no es padre. Entonces, yo nací mi hijo por primera vez, entonces yo veo el amor, empiezo a sentir un amor, un cariño, una necesidad de protección para esa criaturita, para ese pedacito de carne. Y dices tú, oyes, ¿por qué estuvo mi padre y nunca me lo dijo? Les voy a contar una situación, porque ya quiero, me gustaría que la gente hablara para que me, me dijera, ¿qué, qué palabra les gustaría escuchar de sus padres para con usted? 8, 8, 18, 5, 20, 10, 55, el 1, 8, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 5, 3, está deep. Había una vez una muchacha que tenía una, le dio, después de su, una historia real, de alguien conocido, le dio lo que los doctores le diagnosticaron, depresión posparto. Fue mamá y le dio depresión posparto, pero vivía, pero en una tristeza constante, en un llanto, en una depresión muy fuerte. Entonces, cuando ella empieza a ir a terapia, por orden médica, saben que tienen que usar terapia, terapia, depresión posparto, se tiene que tratar de esta y de esta manera, ¿no? Pues esta muchacha descubre en terapia, por qué su depresión posparto. Y era una, aparentemente muy sencillo, ojo, sencillo, de que lo, de que le cayó el 20, ah, es por esto, no sencillo de tratar. Sí. Y era por la sencilla razón de que cuando ella tiene a sus hijos en brazos, empieza este amor, a sentir el amor, mi niño, mi criatura. Mi todo. Mi todo, lo voy a cuidar, no dejaré que te pasa nada, te amo, te... Y entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo nunca tuve este tipo de amor de parte de mi papá, de mi mamá. No inventé. Sí, ella se da cuenta que este tipo de amor ella nunca lo tuvo, porque, ojo, la depresión posparto no necesariamente tiene que ser después del parto. Puede pasar meses, incluso hasta un año o dos. Y te da. Y te puede dar. Entonces ella le dio para abajo, le dio depresión posparto, porque ella decía, ¿por qué yo nunca sentí este tipo de amor de parte de mis padres hacia mí? Ajá. Fíjate nomás qué herida tan grande. Por eso decidí hacer este tema al día de hoy, lunes, es fuerte, ¿cómo no? Es fuerte y la pregunta es directa. ¿Qué le gustaría escuchar de sus padres para hacia con usted? ¿Qué te gustaría escuchar de tus padres, que te dijeran tus padres qué? Puede ser algo tan sencillo como, gracias, hijo, eres perrón para lo que haces, estoy orgulloso de ti, no te preocupes. No, si la pueden ser tantas cosas, ¿vale? Tan simple, sí. Que pueden ser unas cosas sencillas, cosas más profundas, todo vale. ¿Qué te gustaría escuchar de tus padres? Abrimos las líneas y regresa. 818-520-1055. Don Cheto. No, así está, esta musiquita va de acuerdo al tema, porque son cosas fuertes. Y nosotros aquí en cabina tenemos que también encuerarnos de bien a bien, chavo. Ay, encuerarnos no, está bien frío aquí adentro. Yo me encuerro, espérenme. No, o sea, porque no podemos, o sea, yo ya siempre, yo saben lo que he dicho yo, un programa de radio, no, no podemos nomás esperar que la gente diga y nosotros nomás tenemos... No, también nosotros, vale. ¿Qué te gustaría escuchar de parte de tus padres? Mira, dice por acá, don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tema tan fuerte? Y no lo esperaba el lunes, pero yo quisiera escuchar que me dijera, estoy orgulloso de ti, hijo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Fíjate, y esto también va acá, hay un ventote, porque hay dos, tres vatos allá afuera que son papás, que ya son rucos de 50, 60, ¿por qué no? Hasta de 70 años que nos hacen el favor de oírnos. Y la mera neta, a lo mejor usted no le ha dicho a sus hijos algo que es muy importante para ellos. ¿Cómo no? A lo mejor, a lo mejor que sí. Dice por acá, don Cheto, este, ¿cómo está? Mi nombre es María, yo quisiera que mi papá me dijera, te quiero mucho, hija. Yo sé que me quiere, pero me gustaría escucharlo de su boca. No es capaz de decirme, te quiero. Sí me da un abrazo, a veces hasta llora, pero nunca me dice, te quiero. Es que por eso es que eso es una cosa ya psicológica. ¿Por qué no puede decir, te quiero a tus hijos? ¿Qué te detiene? Es que a veces, Cheto, pues la crianza de ellos, los que fueron más osco, como la etapa de mi abuelita, de lo que yo tengo entendido, por ejemplo, de la edad de mi abuelita y para atrás, no eran mucho de demostrar sentimientos, eran que los hombres eran más serios, este, nada de demostrar amor ni nada, o sea, creo que es otra generación. El decirte quiero volver a la gente, don Cheto. Entonces muchos papás vivieron, vienen de una cultura donde hay que ser fuertes y no mostrar realmente con lo que somos. Yeah. ¿Estás bien? Dice, don Cheto, mi padre cometió un error cuando yo estaba muy chica. No, no, no me dice qué error, pero me gustaría preguntarle a nuestra amiga Lola que nos dijera qué error. Cuando yo estaba chica, mi padre cometió un error hace muchos años y me afectó. Ahora soy una persona adulta y me gustaría que afrontara eso y que me dijera, ¿sabes qué, hija? Ahora me equivoqué, pero nunca los he dejado de querer o algo así, qué sé yo. A lo mejor es malo que esto pueda llegar a pedir don Cheto, pero ahora que está platicando, yo comparo eso con lo que él nos hizo y puede ser que no pase nada, pero no sé si quisiera una explicación de él de que aceptara una equivocación. Me gustaría saber qué fue eso que hizo tu papá. Bueno, eso de cierta forma sí se puede entender, a veces los padres no les gusta aceptar cuando la riegan. Fíjese que yo me identifico con esa persona, aunque yo no lo pido, no es algo que quiero. No lo necesitas. Por ejemplo, pero sí muy dentro de mí, sí me gustaría que mi padre me diera una explicación del por qué se fue. Fíjate. Aunque yo digo, no, no importa, pero por dentro sí hay ese. Hay una parte. Para cerrar ciclo. Te quiero felicitar, Chino, primero que nada por compartir eso, porque no es nada fácil, aunque sea, aunque lo agarremos de broma y lo que sea, ya hablando serio, pedo, en serio, así de chile pelón, no es nada fácil que tu jefe te deje y que nunca te diga por qué. ¿Por qué? No, no, que, que, ah, por lo que él hay, aunque sea ir a la neta ni los quería, la neta fue un error, fue un desliz. Estaba enamorado de alguien más. Me enamoré de alguien más, yo nomás andaba de pasada, lo que sea, pero yo creo que es muy importante para cerrar eso, que te diga eso. ¿Tú preferirías que te dijera el por qué o que te dijera perdóname? No, pues yo creo que los dos. Sí, un poquito de los dos. A lo mejor yo creo que también el por qué, porque creo que es algo que, que, que cierras y por ejemplo mi hermano, yo creo que el peque sí, como que a él sí el perdóname. Sí. Al peque sí. Dice por acá, Janet, ¿cómo está, Don Cheto? A mí me gustaría que me dijeran, este tema es muy fuerte para mí, pero me gustaría que me dijeran, no estás sola, estamos contigo. Algunas veces he pasado por algunos problemas y mi familia lo único que ha hecho es regañarme y mis hermanos y mis hermanas. Quisiera algún día escuchar de ellos, hey, no estás sola, todos estamos contigo como familia. Ay, pobrecita. Y es que sí, vale, luego alguien pasa en nuestra familia, se nos trompieza a alguien o le pasa algo a alguien y qué es lo que hacemos como familia, nos les dejamos. Sí, atacar. No estás sola, aquí tienes, hermana, aquí estoy yo, y hija, aquí estoy, aquí estamos, lo que sea, debemos de escucharlo. Y yo, dicen que una acción vale más que mil palabras y yo estoy muy de acuerdo en eso, pero no está, no le, no, yo en lo personal no le doy tanta importancia a ese dicho, porque yo creo que una palabra también vale más que, 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 que la, que en muchos casos y que la acción, porque, ok, yo tengo un papá que, que, un papá, una mamá, pues que ahí está el pendiente de mí, que me mantuvo, que, que me apoyó para que yo estudiara, pero, pero pues también que me diga, te quiero, echarle ganas, hijo, ay, qué bueno que te graduaste, mira, me explico, también lo quiero escuchar, no, no más porque, porque me ha dado el apoyo ya, debemos de escucharlo. Ah, tenemos que, este, ¿cómo andamos tiempo? Vamos al corte. Vamos al corte y regresamos. Y yo, también no te les voy a preguntar. Claro, señor. Bueno, tengo unas bien fuertes. Sí, a mí me mandaron varias ya. Don Cheto, al aire. Yo no sé para qué es este tema, vale. Buenos días, señores. Y se nos ocurrió hacer un planteamiento. Filosófico. Eso sí lo sabe decir, pero diga, estamos. Un planteamiento filosófico. Donde, ¿qué te gustaría escuchar de tus padres? Hay tantas llamadas y tantos mensajes que ya no sé ni con qué, ni en mi. Súper profundo. Sí, hombre, es como decir, ¿qué te gustaría escuchar de ellos que no te han dicho nunca? Voy con Miguel de Lancaster, línea número dos. ¿Cómo estamos, Miguel? Miguel. Miguel, Don Cheto, ¿cómo está? Bienvenido, hijo. Muchas gracias por llamar, por tu paciencia. ¿Qué te gustaría escuchar de tus padres que, obviamente, nunca te han dicho? Mira, Don Cheto, voy a tratar de explicarle lo más rápido posible. Mis papás sí me quieren y sí me lo han demostrado desde toda la vida. Pero son de una época donde no se hablaba, no se decía tanto eso. Ahora, yo tengo mi propia familia, o tuve mi propia familia, y yo enseñé a mis hijos a escuchar, te amo, te quiero. Pero yo nunca he escuchado de mis papás directamente que me lo digan de frente a frente. Porque aparte de todo, también tengo otro problema. Tengo 22 años que no los veo físicamente. Así es de que, para mí, fue muy difícil, o es muy difícil. Y aún así, cuando les hablo, todavía me puedo comunicar con ellos y ellos me han dicho, te amo. Pero solamente ahora por teléfono. Ah, o sea, que también vale verlos en persona y que te lo digan. Don Cheto, es el mismo tema que dice Adrián. Adrián escribió a Instagram y dice, A mis 27 años, nunca, jamás, mis papás me han dicho, te quiero. Nunca. Mi papá, cuando hablo con él, nada más me habla cuando necesita dinero. Pero nunca me ha dicho, te quiero. That's wrong. Nunca. Voy con Cristina de Orange. Buenos días, Cristina. Estás en vivo. Estás al aire, Cristina. Ah, ya no está. ¿Ya no está, Cristina? A Beatriz. Bueno, vamos con Beatriz, línea número uno. Beatriz, ¿cómo estamos, Beatriz? ¿Bien? ¿Cómo estamos, Beatriz? Bienvenida. Gracias por hablarnos. ¿Qué te gustaría escuchar de tu padre, Beatriz? Hola, buenos días. Bienvenido día para todos en cabina. Igual, hermosa. Toda la vida me he querido que mi papá me pida un perdón por haber abusado, pues, todo el tiempo que estuve en la casa y con mi familia, 15 años, hasta que me fui de mi casa. Y nunca he escuchado un lo siento, un perdón o un por qué me hizo eso. Bebé, me imagino cuando hablas del abuso, ¿fue sexual o era de que te golpeaba? Sexual. Ay, no, mi amor. ¿Él viví todavía tu padre? Sí, vive en Sinaloa. ¿Para ti cambiaría algo tu vida después de que él te dijera un perdón? De hecho, antes yo no podía ver nada en la tele que se tratara de eso, o de abusos, o de pleitos, porque toda la vida vivimos a pleitos, a golpes, maltrataba muy feo. Yo, mi mamá, con pistolas, cuchillos, todos los días salíamos pidiendo auxilio y, pues, digo yo, ahorita tengo mis siete hijos, mi esposo maravilloso. Y siempre he dicho, yo le digo, digo, Dios sabe por qué hizo lo que hizo. Siento que lo perdono, digo, a lo mejor tuve que sufrir todo eso para ahorita tener una familia maravillosa. Tengo un esposo único que ama a mis siete hijos como si fueran de él, de su sangre. Ese es un excelente papá, un excelente esposo, y soy muy feliz ahorita, y nomás digo yo, solamente Dios sabe por qué hace las cosas, y a lo mejor tuve que pasar por todo eso, a lo mejor tuve que sufrir todo eso para poder ser feliz ahora, pero sí, siempre he dicho por qué, nunca un perdón, o por qué lo hizo. Fíjate que el perdón es una de las cosas, aquí hay una chica que dice, don Cheto, mi nombre es María, yo a los 16 años me salí de mi casa, ahora tengo 43, me vine sola, salí embarazada, salí adelante, me vine a Estados Unidos, y la verdad que me está yendo generalmente bien, tengo ya mis hijos grandes, estoy muy orgullosa de lo que hago, y lo que he aprendido, pero mi mamá todavía no me, no, no para de criticarme, ella todavía no me perdona mi error de adolescente y de haber salido embarazada a los 16. Cuando yo salí embarazada, sí, pero me hice responsable de eso, lo saqué adelante por mí, por mis propios, por mi propia mano, y me gustaría que en vez de criticarme me dijera, mira hija, que bien te ha ido, mira hija, pudiste sola. Ahí le va, yo tengo dos acá tan fuertes, una dice, no digas mi nombre, a mí me gustaría que mi madre me dijera, discúlpame por no haberte protegido de tu padre cuando era niña joven y juzgarte ahora que eres madre, y es que mi padre, que también me dijera lo siento por todos los maltratos que te di de niña de tu juventud, e incluso hizo que perdiera mi primer bebé. Oh my God. Ahí te va una fuerte también. Ay, no, 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 no. Esperan que se le puso vanishmo. Dice por acá, dice, don Cheto, me gustaría volver a ver a mi papá y saber por qué se fue, y por qué no reclamarle por qué se fue, porque debido a él, a mí mi madre nunca me ha dicho un te quiero, un te amo. Lo más que mi madre me dice es, ay, eres igualita a él, pero no sé a qué se refiera. Mi madre se hizo muy fría y solo me repite eso, eres igualita a él. Pero qué quiere decir con eso si yo no lo conocí, por qué se fue. Quisiera, quisiera que me respondiera. Ay, no, me da tristeza esto, don Cheto. Tú, tú, ¿qué hijo? Señor, la verdad es que, mire, con mi papá yo no tuve ninguna falta de comunicación, mi papá me decía todo, pero con mi mamá en específico, a mí sí me gustaría que ella me dijera a mí algún día de frente, mi hijo es un chingón. Ok. Porque generalmente, ella piensa que siempre soy débil y que todo el mundo se aprovecha de mí. Entonces, porque ella como que no ve otra cosa. Otras cosas que ya sabes hacer. Ajá, ajá. Oh, esa es buena. O sea, ella como que te ve como un pobre muchachito, lo traen trabajando mucho. Sí, ajá. Sin saber todo lo que haces y logras. Exacto. Qué bonito, vale. Bueno, así está la situación con esto. Tú, Ferray, ¿quieres compartir algo? No, que dices que ya baila. Que ya nos tenemos que ir. ¿Tenemos que ir? Sí. Eso es parte del tema, ¿eh? Nos pone el ID y regresamos. No, no, no. No está bien. No está bien. A mí, yo quisiera que mi jefe me dijera, ¡Va, las tierras son tuyas! ¡Ajá! 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 Continuamos con Don Cheto. Una hora más de programa, señores. Ya está Gonzalo allí, a la Liga Defensora. ¿Cómo estamos, Chalo? Muy bien, y gracias aquí por tenerlos. Siempre un placer ayudar a la comunidad. Gracias por todo lo que haces, Don Cheto. Y voy a ser sincero, esta semana muchas personas se metieron en problemas, pero nos hablaron porque usted les dio el, 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 como que todo iba a estar bien. Y la sacaste de duda, tú lo hiciste. Gracias, Don Cheto, por todo lo que haces para la comunidad y gracias a las Ligas Defensoras que estamos aquí contigo para ayudar a todos los que están escuchando. No, al contrario, Chalo, si tiene algún caso criminal que quiera preguntarle a Gonzalo, en este momento o antes es posible que nos llame en la cabina. Al 818-520-1055, también el 1-866-4466-653. Es hora de informarnos. Oiga, Chalo, hoy quiero tocar un tema con usted sobre cuando la policía te está investigando. Ahí te va, ahí te va. Uno piensa que te paran y ya, ¿dónde han más tomado? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Y luego te dicen, te vamos a regresar a tu carro. Claro, pero tú te has preguntado, ¿qué busca la policía? Fíjate, fíjate, Chalo, lo que va a contestar la gente. Chino y Giselle, así al mismo tiempo, lo primero que se te venga a la mente, cuando un policía te dice, quiero registrar tu carro, ¿qué crees que está buscando? Drogas. Pues, o armas. Drogas o armas, ahí está. ¿Sabían ustedes que no necesariamente esté buscando drogas y armas? ¿Que hay algo más en lo que ellos están fijando? ¿Qué es? Vamos a ir por partes, dijo Jack el destripador. Mi querido Chalo, ¿qué es lo que la policía busca cuando te está investigando? Mira, es algo que es muy importante. Cuando alguien está haciendo ciertas cosas, ¿ok? A veces tiran esas evidencias en su propia basura. Y en su propia basura hay evidencias. Y a veces los oficiales van y investigan lo que está en tu basura. Y yo ya he visto caso. Sí, alto ahí, la basura, la basura que llevas en tu carro, ellos la toman como evidencia, ellos dicen, ¿por qué hay esto? ¿Por qué al otro? Este vato dice que no trae drogas, pero aquí, aquí en el, en el, en donde se meten las bebidas, ahí veo que hay cenicita, ¿será que andaba fumando? ¿Será que el vato fuma? ¿Traerá un clavo? O sea, están buscando algo para incriminarte. O la basura, la basura que tenemos, ¿verdad? Que sí, Chalo, ahora sí adelante. Ya, la verdad, sí, es que a veces no sabes qué, porque mira, muchas personas con casos criminales no piensan tres pasos adelante. Piensan en la ahorita, oh, pues ya no tengo la droga. Ya todavía tengo la bolsita aquí conmigo que tiene un poco de, no droga, ya no es droga, es como el polvito que se queda. Ya, pues aquí lo dejamos, aquí no hay problema. Y lo agarran, y lo usan, y puede tener ni, ni, nada más que un poquitito, y lo pueden hacer los exámenes. So, en su propia basura pueden encontrar evidencias en orden para juzgarlo a usted por un caso que le están investigando. Y a veces, ni lo están buscando lo que encontraron. Y ahí empiezan, ahí es como un perro, y empieza a oler, y ve esto, y después se va para allá, y ve esto, y boom, cuando ya, ya encontraron todo lo que tenían que encontrar, o suficiente para arrestarlo e incriminarlo. Ok, basura es lo que andan también buscando, hasta la misma basura, les está diciendo mucho a ellos. ¿Qué otras cosas buscan cuando te investigan, Chalo? Que uno no se imagina. Una cosa que muchas personas, muchas oficiales buscan es, se meten a tu carro y empiezan a ver los mapas. ¿Dónde fuiste? ¿Cuándo fuiste? ¿Qué tipo de día? Lo empiezan a ver, y a veces se meten a su teléfono, ¿ok? Y ver las mismas mapas, porque a veces personas no tienen ese aparato en el carro. Ajá. O sea, cuando empiezan a buscar, ok, va a ver tu teléfono, ¿dónde fuiste? Y ellos ya saben, ya están entrenados cómo checar tus mapas en cualquier, puede ser el Waze, Google Maps, lo que sea. Ya saben cómo meterse en orden para checar dónde estaba, ¿ok? Y también en muchos casos de violencia doméstica, yo he visto que hasta las parejas saben cómo moverlo, para ver dónde estaba tu esposo o tu esposa. Imagínate un oficial que está entrenado en hacer esto. Tus mapas de tu teléfono, tus mapas de tu carro, lo van a usar contra usted, porque va a mostrar de dónde fuiste, a dónde ibas, y etcétera, etcétera. O sea, los mapas de dónde vienes, a dónde vas, cuáles son los puntos que has visitado. Todo eso te van a checar ellos si eres una persona que está ahí, que es sospechosa de algo. Sí, señores. Ahora, supongamos que esto ya aumenta, aumenta de tono y te ves involucrado como sospechoso o como una persona que sabe algo que no está diciendo. Ahí se pueden ir a otro punto, que es las cámaras de los lugares que has visitado, ¿verdad que sí, Chalo? Sí, ¿verdad que sí lo pueden hacer? Así es. Siempre, las cámaras de donde usted esté, ahí te pueden, pueden ganar esas, esa cámara. A veces de tu propia casa, puede entrar a ganar tus cámaras. A veces tú crees que, oh, voy a guardar esto, guarda esto, guarda lo otro, pero no, van a las cámaras, ok, esto está bien, boom. Y a veces van con el vecino, el vecino, veo que tienes cámaras, lo necesito ver. Y a veces el vecino, hey, pues yo no tengo nada que ver, aquí está, velo. Y se los dan. Ahora, acuérdense, si un oficial te pregunta y lo das, está bien. Bien, el momento que te está preguntando el oficial para estas cosas, como siempre digo, tienes el derecho de decir, ¿sabes qué, señor oficial? No quiero dar esta información. Tienes un orden de cateo, tienes un orden para agarrar esta información. Y muchas veces, cuando te están preguntando, no lo tienen. Y todo eso que estoy hablando, lo que acabo de decir, son cosas que se puede evitar con lo que siempre quiero enseñar a la gente, nuestros derechos, ok. Y el derecho más importante que tenemos es el derecho de guardar el silencio. Ya, Gonzalo, lo dice todas las semanas, pero tú no vas a ver cuando un día un oficial te enfrenta y ya, oh, wow, si tenía razón, Gonzalo. El momento que ya le dije que yo no quería hablar, ya me dejaron en paz y no me incriminé. Porque acuérdense, una cosa que tal vez creas que te va a salvar, te va a agarrar y los oficiales se van a colgar de eso para encontrarte culpable. Chalo, te paso Antonio desde Indiana. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en Indiana. Amigo Toño, te escucha Gonzalo. ¿Tu pregunta cuál es? Hola, buenos días. Buenos días, vale. ¿Cuál es tu pregunta para Chalo? Sí, mi pregunta para Chalo es la siguiente. Chalo, mira, yo fui operado hace dos años. Estuve dando mis pagos en el hospital. Dejé de dar pagos porque mi esposa se me enfermó. Bueno, eso no fue el problema, ¿verdad? El problema ahora que compañías de colección compraron mi cuenta y ahora me mandaron una carta que tengo que presentarme a la corte que me está demandando colecciones. No sé si es obligatorio que me tenga que presentar. Quiero que me des una orientación para ver qué puedo hacer. Ok. Chalo, ¿puede haber orden de arresto después de estar en colección? La verdad, no. Eso es otro tipo de ley. Pero si te mandaron una carta, no lo ignores, señor. Ok. Anda ahí porque lo que van a hacer es si tú no vas a la corte, ok, te van a poner lo que debes y te lo van a poner abajo en su nombre. Entonces, si un día vamos a decir que te mejoras tu vida y en vez de hacer mucho dinero, compras una casa, ¡pum! Te van a atacar la casa, te van a atacar tu sueldo. No lo ignores. Anda, si te dieron una citatoria para ir a la corte, anda. Porque si no vas, es diferente con el caso criminal. El caso criminal, no vas a la corte, ¡pum! Orden de arresto hasta que te encuentres. Ahora, con un caso así como el de usted, ponen esa deuda a tu nombre y con toda tu información. Y si tú un día logras hacer algo, te lo van a ganar de un punto a otro. Y mira, acuérdese que todos hacemos errores, hasta con finanzas, ¿verdad? Pero un día, yo estoy seguro, si queremos arreglar y salir para adelante, podemos salir para adelante. Y estas cosas que pensamos que se van a borrar o que se van a estar esperando a este momento, que ya te dedicas a mejorar tu vida. So, de un principio, nunca lo debes de ignorar, señor. Chalo, te paso a María de Santa Bárbara. ¿Cómo estamos, María? Hola, don Cheto, buenos días. Qué gusto saludarte, querida. ¿Cuál es tu pregunta? Igualmente, don Cheto. Ah, sí, mire, le quería preguntar por qué apenas hace unos días me paró la policía, venía en el freeway, y me dio, y que espero, me dijo que no me va a llegar nada por correo, que simplemente vaya hasta el día de la corte, y quería saber si, por qué será eso, si es algo malo, o que tengo que hacer, si Chalo me puede ayudar en eso, por favor. A ver, Chalo. Ok, a ti te dieron un ticket con una fecha de ir a la corte, ¿sí o no? Ajá, me dio el papel con la fecha, sí. Es todo lo que necesita, usted lo firmó, no te tienen que mandar, tiene razón, y porque muchas personas piensan, no, pues no me llegó nada a la casa, no, ese documento que te dieron es suficiente, y es más, usted lo firmó, y como usted lo firmó, es como estar dando conocimiento que sí lo recibiste, ya. So, una cosa, con cualquier, puede ser una infracción de la ley, puede ser un delito menor, o una felonía, tú tienes un derecho de llevar a alguien que vaya por usted, ok, y en estos casos de infracciones, usted ni tiene que ir a la corte, puedes mandar a tu abogado, él se encarga de A, Z, y te pelea su caso, pero lo que no debes de hacer es ignorarlo y pensar, oh, me va a llegar algo en un correo, y como nunca me llegó, no hay nada, no. El momento que firmaste el documento, estás prometiendo, mira lo que dice el documento, dice, no estás prometiendo que eres culpable o inocente, solamente estás prometiendo que vas a ir a la corte el día de la corte, oh, es todo lo que firmaste. Ok. Ahí te atoran, te da algo, luego, si te te olvidas. Facilísimo, de ahí te dicen que corti, corti es. Este, Chalo, un abrazo para ti, gracias a la Liga Defensor, hijo, ¿cuál es la red social y el número de teléfono? Ya estamos en el Instagram, en arroba defensora, arroba defensora, y ya saben, mi gente, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensor, ahora llámenos de inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense que no están solos. Un abrazo, Chalo, 888-848-1414 y la Liga Defensora, 888-848-1414 y la Liga Defensora, tiene usted casos criminales, llámale a Chalo, le va a hacer el paro, ahí con la Liga Defensora. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Oiga, señores! ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! Un abrazo, gente, que nos oye, que me hace el favor, ¿sí de qué? De seguirme en Instagram, muchas gracias, un abrazo grande. Saludos a mi queridísimo amigo Miguel, que me voy a sobar ahora en mi brazo. ¿Sí? Pero... Ni mi amigo Miguel. ¿Qué tiene su brazo, oiga? Mi brazo ya está descompunchinflado. ¿Eh? Y ya leí que me llevaron unas pastillas para el dolor de esas de 800, porque, pues, ahorita ando de drogadicto. ¡Anda recio, anda recio! ¿Dónde se que se me olvide? Le quiero mandar un saludo a Alas Glass, es una compañía que pone... Fueron a ver al remoto. Oye, ocupo que del baño... Sí, del baño. Que me hagan el paricutín ahí, ¿no o qué? Ahí está, ahí está, la tarjeta. ¿Cuál baño? No, 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 si arma, guárdamelo, por favor, pa' que... Y que le mande saludos, porque me dijo... No, dice que Don Cheto me los mande. Yo los mando, acá. A Álvaro Benítez, hoy es su cumpleaños, cumple nueve años. Ah, ¿tú viste remoto, Dago? Sí. ¿Cómo te cuento? Control remoto. Bien, bien, la gente fue ahí, puro China Nation. Órale. A Álvaro Benítez, 27 de septiembre, cumple nueve años. ¡Un abrazo a Álvarito! Un beso grande, amigos de Alas Glass, ahí pronto para que vayas a hacer un paricutín al cantón. Ocupo un handyman perro. Perro. Perro, un handyman bueno y que no sea huevón, porque los handyman son re huevones, ¿vale? La neta, sí. Los handyman son re huevones. Me ha topado, tiro por viaje, puro marrullero. Y les va bien. Un buen handyman se anda echando 300 lucas al día. ¡Carajo de risa! Sí. Pero son marrullerísimos, ¿vale? Bueno, Isabel Herrera, que trabaja en una compañía de costura ahí en Los Ángeles, y Ángel Valladares, ahí de la Pacific, la 56. ¡Jalaos! Hoy, chino, hablando de que tú ahorita andas en boca de todos, tuviste la genialidad el sábado de un tema, ¿verdad? El viernes, señor, quedó pendiente la respuesta. ¡Alte! El viernes, el viernes, adelante. Y es que ahora, quieran o no, todo lo encontramos en el Méndigo YouTube. La verdad. Todo. Si usted quiere hacer de comer y no tiene ni idea, en YouTube puede aprender todo. Por ejemplo, yo aprendí ahí a hacer dos, tres comidas. Por ejemplo, que dices, ah, quiero ver la pasta como hacen del Olive Garden. Ahí métete y ahí te dicen cómo hacerla. Entonces, ¿qué has aprendido del YouTube? Y que en verdad ahí te haya salido chido. Sí, y de a ti que el chino el otro día contó una chida de una parte de un carro. Adelante, chino. Yo tengo mi carro y se le madrió como el motor que avienta el aire acondicionado, que avienta el aire hacia adentro. Fui al dealer. Me cobraban 2,300 dólares por cambiarle el motor. ¿Qué? Que iba abajo del tablero y no sé qué. Sí, te echan uno. Y me habló un compa y me dijo, mete al YouTube, hombre, nada más quitas esto y vas a ver. Ordené la parte en eBay. Y sí, me aventé un... ¿Y se armó? Y se armó y lo cambié, señor. Con el YouTube. Con el YouTube me gasté 60 dólares en la pieza. Yo le tengo una que... Yo tengo una que también... A ver, yo aprendí a cómo tronarme los barros. ¡Ay, no! ¡No, no, no, viejo, no! No, que estoy jugando, vale. Adelante y dice... Lo grabó a mí. Lo grabé. No, estoy jugando. Así le creo. No, no, no. No, claro que no. Además no tiene barros. Ya no salen espinillas. Claro que no. Don Chito, yo aprendí a hacerme las uñas por medio de YouTube. Fíjate que he notado algo en ti y es muy... Lo voy a decir al público, a nuestros cuatro escuchas. Giselle trae unas uñas muy bonitas, pero ella se las hace aquí en el cabina, ¿eh? Sí, venimos. Ella se las pinta y les hace sus Mickey Mouse. Ya. Trae una maquinita como que te la seca o no sé qué. Para el UV light, ajá. Entonces, ¿tú no gastas en uñera? No, ya no. Es muy caro, me han dicho. Es muy caro, Don Chito. Hice matemáticas de lo que me he ahorrado, nomás haciéndome yo las uñas y no lo que me gastaba antes y me ahorré como casi dos mil dólares. No, ¿cuándo? ¿Al mes? No, al año, pues. Al año. Pero al año ya salgo porque están caras. Señores, entonces así está la cosa. Cosas que aprendió usted en el YouTube. O sea, que digas, yo no sabía y borro. ¿Y con el YouTube? Con el YouTube. La gente iba a hablar bien harta. Gente, adelante. El número de cabina es el 818-520-1055. Las redes sociales de Don Chito. Y regresamos después de este corte. Don Chito. Señores, ¿qué ha aprendido usted en YouTube? ¿El YouTube sirve para algo? Nomás que lo usamos nomás para puedas tonteras. Depende para qué lo uses, Don Chito, ¿no? Yo no tengo paciencia con el YouTube, ¿eh? Yo no... ¿Tú no has aprendido nada? Nada. Nada. ¿Por qué no? ¿Qué es ahí? ¿Qué digo, Chito? ¿Cómo no? Si hasta yo he aprendido. Yo aprendí a ser lomo saltado. ¿Por YouTube? ¿Por YouTube? Ustedes... Yo he notado algo. Ustedes son las personas que neta va al YouTube a buscar recetas. Sí. Ustedes muy de esos. Yo aprendí a ser lomo saltado en YouTube. Aprendí a ser este... Aprendí a ser este... Oran Chicken en YouTube. Aprendí a ser este... ¿Qué más aprendí? Pero pregúntale. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a eso? ¿Sí le quedó perro? El lomo saltado me quedó más que decente, ¿eh? Pues no es que perrón, pero aprendes algo que hay en tu vida. No, así te queda, tiene que quedar el perrón. ¿Sabe qué? Yo le copié que usted me mandó. La sopa toscana. ¿Y qué tal? No, mis hijos ahora dicen que está mejor la mía que la de Lali Garden. La sopa toscana de Lali Garden. Es que yo tengo una cosa y mi familia me ha hecho carrilla, mis hijos y mi esposa. Porque yo voy a un lugar y yo probarlo y digo, esto yo lo puedo hacer. Y siempre me echan carrilla. Ya, vale, así tú decir. Seguro que vas a decir que esto tú lo puedes hacer. Le dije, sí. Y yo una vez me aventé en el YouTube la sopa de Lali Garden. Y me quedó perra. Y le dije a Chino, está bien fácil. Y le dije a Chino, ¿cómo más o menos? Sí, no, hombre. Soy maestro. Ahí te va. Cuacha lo que dice aquí. Don Chet, ¿cómo está? Mire, yo, a mí me empezaron. Qué genial es este. A ver. Dice, a mí me empezaron a seguir en Instagram unos hombres muy guapos. Hola, ¿cómo estás, guapa? Ay, 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 qué guapa eres. Y empezamos a platicar con ellos. Entonces, un día, uno de estos hombres me dice, te quisiera conocer. Yo, la verdad que ando buscando yo juntarme con alguien. Y tú tienes todas estas cosas. Me echó un chorro ahí. Pero algo me decía a mí que estaba muy guapo para mí. Entonces, yo me metí a YouTube y agarré un tutorial donde podía rastrear si era verdadero o falso el perfil. Ajá. Y no sabía lo que me encontré. ¿Qué, señor? Pues que aprendía a rastrear las fotos para no caer en perfiles falsos. Pues, obviamente, ese guapo era un perfil falso. ¡No! A mí me ha pasado un buen. Me mandan request de, ay, papacito. Y ves las fotos y dices, ay, güey. Pero ya, las pones en Google y ahí sale de quiénes son realmente. Y dices, ah. Un señor. Ok. Esta está bien buena de Edgar. Dice, yo aprendí en YouTube y sigo aprendiendo lo que se nombra en inglés coding. Crear páginas de internet, aplicación para teléfonos y saber cómo analizar datos. Me acabo de graduar de la universidad con diploma de información sistemática y analítica. Pero todo lo que he aprendido ha sido más en YouTube. Y más que la que en mi carrera de la universidad, señor. Cómo codificar, descodificar datos, aprender a hacer aplicaciones para teléfonos. Tengo una perra, don Cheto, de Raúl. Dice, yo aprendí a ser mixólogo en coctelería en YouTube. ¡Perro! El Raúl se la rifa. Está chido porque, además, aparte, cuando ya haces showcito y todo eso y hacer drinks perronas, los tips, ¿no? Se va bien, ¿eh? Vamos con Claudia. ¿Cómo estamos, Claudia? De Canoga Park. ¿Cómo estamos, Claudia? ¿Qué aprendiste en YouTube? Hola, mancheto. Hola, mija. Ay, no me gusta decir, mija. Ay, si no, diga, mija. No, a mí no me gusta decir, mija. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué aprendiste en YouTube? Hola, mija. Pues yo aprendí a maquillarme en YouTube. Bien. ¡Oh, my God! Eso es muy bueno. Aprende a maquillarte. Hasta a peinarte también. A ver, ¿cómo te aprendiste a maquillarte, Giselle? También en tutoriales de YouTube. En tutoriales de YouTube. Cuando quería aprender, no sé, cierta cosa o de ciertos productos, te vas a YouTube también. Si quieres saber de algún producto, te metes a YouTube y ahí salen un montón de influencers que te dicen si vale la pena o no. Vamos con Rocío de Long Beach. Rocío va a hablar por su esposo. Buenos días, amiga. Rocío. Buenos días, mancheto. ¿Qué aprendiste tú en YouTube, beautiful? Mira, mi esposo este se le descompuso su troca, su mamalona, y le cobraban 3,500 dólares. Ajá. No dijo, es demasiado, pero era el problema de la mera, de la cabeza, de la troca. Ajá. Y se puso en YouTube, mancheto, y la compuso la troca, y de hecho yo le dije a mi hijo, tu papá no voy a poder componer su troca viendo YouTube. Y dijo, mi hijo, sí, sí, mami, yo creo que mi papá la va a componer. Y doncheto la compuso. Sí pudo. De las cabezas del motor. ¡Wow! Su troca de las cabezas del motor. Eso sí está cañón. Mire, dice, doncheto, yo aprendí el pre-trip, no sé qué sea eso, para sacar la licencia comercial clase A. Porque soy un burro macetón para el inglés, me metí a YouTube y lo aprendí como si fuera un poema, ¿eh? Para sacar su licencia comercial clase A. En YouTube. Oye, tú, pues está chido ese jale. Se ayuda, doncheto. Sí, hombre, deberíamos de poner más atención al YouTube. Yo me hice ciudadano por medio del YouTube. Ok, bien. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Bien. A ver, aquí me está entrando aquí un camarada, pero no me dice qué. Doncheto, ¿cómo está? Aprendí a arreglar pequeñas, pequeñas, pequeños motores de podadoras y de generadores de electricidad y todo ese tipo de cosas en YouTube. Y la verdad, cada vez en vez me gano una feriecilla, arreglo compresoras de gasolina para la raza que andan en la construcción y es una feriecilla extra y todo porque lo aprendí en YouTube. Ahí puede estar el trabajo de... Un part-time job. Aquí, allí, que desayó. Pues sabe que yo también, bajita la mano lo de los teléfonos, arreglar las pantallas y eso, pues también muchas cosas ahí pueden... Ahí le va, doncheto, guache, yo una vez en una rifa del trabajo, está muy interesante, me gané un aire, uno de los aires acondicionados que se llama Nest, entonces yo lo quise instalar en mi casa y yo ni sabía. ¿Cuál es el Nest? No sé, doncheto, primera vez... Él es el... El abuelita, esa abuelita. Esa perra. Oh, perrísima. Dice, el chiste que me metí a YouTube a instalarlo y lo pude instalar. Mire, no le miento, llevo 18 Nest instalados entre puro conocido y son de 100 bolitas cada vez que voy a instalar. ¡Neta! ¡Ay, yo fui instalando los grandes a los compas, chico! Oiga, ¿qué perro está? No lo conocía. Oye, tape, oye, tape, resi, jale. Es como un Smart AC, ¿no? Dice, mi compa tenía un carro estándar y me dijo, no te lo puedo prestar porque no sabes, pues gracias a YouTube aprendí a manejar estándar. ¡Eh, cobre! ¡Está perra eso! Ahí está, donche, usted no maneja estándar, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que sí, sí manejo estándar, ¿yo? ¿Sí? Güey, ¿cuál es el estándar? ¿Cambio de velocidad? Ah, no, yo no la manejo. Es que no le dice de cambios. Ah, no, si quiere que le comiente que agarrón usted, bueno, ahí te va. Ah, le voy a activar un like aquí a mi compa. Este, ok, ¿tú has aprendido algo en YouTube, mi querido Chapi? Sí, señor. ¿A jugadas de fútbol? No, a jugar PlayStation Red Dead Redemption 2. Ok. Trucos, es lo último que he aprendido. Ah, también eso tienen, ¿verdad? Vete que también, puede ser una tontera lo que dijo aquí mi copa, pero porque sí es tontera, pero también aprender trucos de videojuegos. Yo creo que el Red Dead, yo también lo sé en YouTube. Pero ahí te va, si yo estoy morro y quiero jugar fútbol, ahí te enseña cómo hacer ciertas jugadas. Ah, sí. Pues también lloren las aplicaciones, ¿no? Don Cheto, ahí le va, yo hago pasteles. ¿Y cómo emprendí? En YouTube. Hice un pastel que me quedó re mal, luego hice otro que me quedó un poquito mejor, luego hice otro que me quedó más mal, y luego otro mejor, y poco a poco, poco a poco. Ahorita, ¿sabes qué? No solo sé hacer pasteles, ya empecé a decorarlos. That's so cute. Sí, Diana Solís, mien. Muy bien, bebé. No le vamos a creer hasta que nos mande un pastel. Dice, Carlos Lozano, cheque sin esta. Don Cheto, una vez yo me metí a YouTube y vi a un vato hacer una casa, y dije, yo puedo hacer una casa. Ahorita empecé a los 17 años, tengo 20 años, y acabé una casa de tres pisos, yo la hice solo. Eh, aquí o en México. Ya ratitos, deja preguntarle. No, no, pero eso sí ya está más cañón, ¿no? De tres pisos, sí, está tan bien. O sea, por ejemplo, yo he aprendido también a poner drywall, lo que usted quiera, pero ya sin estos códigos. No, mi compadre, mi compadre, mi compadre, tú ruedas y vato, te haces una casa del solú. Sí. Ah, pero yo digo que... Pero él sin licencia, o sea, así nada más de aprender así a la... O sea, no tiene licencia, pero sabe y es curioso. Es que hay raza, lo que uno antes llamaba raza curiosa. Ajá. Hay raza curiosa. O sea, el mundo se divide en dos tipos de gente. Los curiosos y los que no valemos madre. Obviamente yo estoy del lado de los que no valemos madre. Tú no, Chino, tú estás de los curiosos. Ah, yo sí, yo sí. Porque a ti sí te gusta curiosidad y a las cosas. Yo sí. Chapis, chócala. Tú estás acá conmigo. Ahora es en mi barco. Hablándolo por lo claro. Giselle, chócala. Tú estás acá conmigo. ¿Por qué? Sí le inteliges a cosas tú. No, prefieres pagar. Sí. Las uñas y yo me llamarré dinero. Y una vez le saqué unas fotos y un pedacito de video a mi hijo en un cumpleaños. Pues ahí tiene que me puse a ver tutorial de editar fotos y video. Y un día entre familia, en un Thanksgiving, yo puse el video editado y las fotos en un CD para verlo en el CD Blu-ray. Y bueno, el chiste es que la demás familia dijo, a ver cuándo, a ver cuándo. Y ahora me dedico en parte a editar fotos y video. No manches. Y cobro 200 dólares. Y lo hizo por YouTube. Sí, qué padre. No inventé. Ahí está aprovechando. Don Checto, mi nombre es Elida. Besos, Elida. Yo manejo maquinaria pesada. ¿Cómo cree que aprendí? ¿Cómo? En YouTube. No. ¿Cómo? Dije, aprendí, eh, dije, deja aplicar. Apliqué por una posición y mientras me llamaban, yo ya había visto videos y seguí viendo más y más videos y más videos. Cuando llegué ahí, hice el examen y me decían, ¿cómo le haces esto? Pa, pa, pa. ¿Cómo haces esto otro? Pa, pa, pa. Y pasé y ahorita manejo maquinaria pesada. No invente. Oye, el YouTube, vale, tal, 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 chivales. ¿Te ahorras dinero, Don Checto? Todo. Ah, dice el vato de la casa, dice que él trabajaba en Indiana y que lo hizo y ahora trabajo de concretero con todas mis licencias y por lo de YouTube. Eso, felicidades, qué chido. No cabe duda, vale. Y uno que nomás ir a ver, ahí te va. ¿Se divide quién dos? Me voy a regañar yo. Dígalo, dígalo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que aprovechan el YouTube, las herramientas que te da, y los que nomás usamos el YouTube para matar el tiempo. Yo soy de los que matan el tiempo. Me too. Porque hay de todo allí, vale. No, yo ando viendo, yo ando viendo güey que se truenan los barros. Los barros. Ando viendo güey que se truenan los barros. Guilty. Y cuando menos pienso llevo dos horas viendo a unos en la India que le sacan unas cosas negras de la nariz. ¿Y ya aprendió? Y hasta digo yo, ¿cuándo me saldrá uno de esos para que salgan? Hasta quieres tener uno para calarle. O cuando ando tiernito, me pongo a ver videos de los que vuelven de la guerra y se encuentran con sus familiares. Y duro dos horas, lloro y lloro. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper. Noticias del Terry con la bella Ingrid Lásper esta mañana de lunes. ¿Cómo estamos, mi querida Ingrid? Hola, mi querido Ingrid Lásper, qué gusto saludarlo. Buenito inicio de semana para todos. Listo, con la información desde el Terry. Y aunque digan, ¿y por qué está la reportera grupera dando noticias? Bueno, pues dice mi papá que para que valga lo que pagó el colegiatura en la universidad, ¿no? A mí soy abogada, a verme chance. Oiga, licenciada Ingrid Lásper, licenciada abogada, no, pues la verdad, la quiero felicitar antes de entrar a las noticias por su entrevista muy bonita ahí con los cardenales, con los cardenales ahí de Don Chayo, los cardenales y todo lo que ha hecho ahí en Regional Clasificado. Muchísimas gracias, mi querido Encheto. Thank you very much. Y es que luego los haters me han desescribiéndose, porque si yo ando ahí de princesa y regional ando dando notas, pues uno puede hacer de todo siempre y cuando se informe y siempre y cuando pues lo haga profesionalmente, ¿verdad? Por algo les digo que tengo en mi carrera que cinco años me costó sacarla, don Chayo. Ay, no, la verdad, hablándolo por lo claro. Oiga, Ingrid, ¿hoy qué tenemos de noticias? Ay, bueno, pues vamos a iniciar rapidito con el estando lo que se ha hecho viral, que ojo, no lo estoy diciendo yo, es lo que está circulando en los titulares. Sea cierto o no, pues no me corresponde a mí determinarlo o no determinarlo. Pero lo que es un hecho es que a Trending Topic, que la hija de Claudia Sheinbaum, Mariana Sheinbaum, recibió una beca millonaria del Conacyt. Ya ve que ahorita todo lo del Conacyt anda bien revuelto, todo el mundo tiene los ojos puestos ahí. Y bueno, pues resulta que hay información que empezó a viralizarse a través de las redes sociales con un documento presuntamente emitido por la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, donde dicen que esta joven ha recibido una cuantiosa beca mientras estudió un doctorado en filosofía, esto como un apoyo económico por parte del Conacyt, que además fue dado por Mariana Álvarez Bullia, que actualmente es investigada por toda esta cuestión de los desvíos de dinero junto con otros treinta y un académicos. Entonces, bueno, pues obviamente la gente dice, pero ¿por qué la hija de Claudia Sheinbaum está recibiendo este dinero de dos mil diecinueve a dos mil veinte y con lo sumado de lo que va en dos mil veintiuno se estaría hablando de más de un millón doce mil pesos? Entonces, bueno, pues no sé si eso sea como una cifra normal para alguien que está becado, no sé si esta chica tenga o no los honores para recibirlo, pero obviamente, bueno, pues al ver el apellido y al ver que está relacionado con alguien del gobierno, pues se armó la matraca y bueno, pues es lo que está haciendo hoy viral en las diferentes redes sociales acá en el terreno. No, me ingresé, todos modos, como quiera que sea, si queda, cuando eres hija de unos funcionarios de ese tipo, pues sí te queda como, oye, pues qué cosas haces que no pueda ser otra persona como para que te ganes una beca de ese tamaño, ¿no? No, si la neta se ponen de pechito. Ya quisiéramos varios, ¿verdad? Pues sí, estoy de acuerdo. Eso por un lado y por el otro, don Cheto, bueno, pues en Monterrey andan ahí como que medio asustados porque aparecen narcomandas en la ciudad, dice, para todos los mugrosos fraccioneros, narcomandas del cártel del golpe aparecen en Monterrey y así hay que recordar que obviamente existe una investigación porque se había dicho por ahí que pues el gobernador electo, Samuel García y su padre, pues tenían vínculos con los Zetas y con líderes del cártel del Golfo. Bueno, pues en esta ocasión no son amenazas como tal, dicen que no buscan pelear, que quieren la tranquilidad de la población. Dijo, llegó la barredora. Aquí, los que pues se pasan de tarde, ya saben, no caben. No venimos a pelear con nadie, solo darle tranquilidad a la población de Nuevo León y dejar que el gobierno haga su trabajo. Las excepciones para el pueblo, la gente, los trabajos y los municipios se tienen que acabar y se van a terminar. Los jóvenes andarán en sus convivios, santos cantinas, bares, restaurantes como una diversión sana y nosotros no padrinamos a nadie, no estamos en contra de nadie, simplemente queremos ayudar a la población. Es lo que decían estas narcomandas después de esta investigación, les decía de Samuel García como distribuidor de los Zetas y de su padre como líder del cártel del Golfo. Esperemos que sí, pues todo esté ahora sí que tranquilito por allá, pero ya que empiezan a aparecer esas mantas, ay, un chito a mí, sí me da miedo. No, pues esas mantas nunca han traído tranquilidad en ningún lugar. No, para nada. No, este, así como nunca en la vida nadie, enojado, se calma cuando le dicen cálmate, así tampoco esas mantas traen tranquilidad como dicen allí. Ingrid, le mandamos un abrazo hasta donde se encuentre, un abrazo grandote y un abrazo rompecostillas ahí, chiquilla. Este, a mi güera chula, Ingrid, guión bajo lasper, siguen en sus redes sociales, Ingrid, guión bajo lasper, todos los días de Celter. Don Cheto Una hora más de Don Cheto al aire, completamente en vivo, 27 de septiembre, y pues el día de hoy, como todas las mañanas de los lunes, tenemos a nuestra querida reparadora de pareja, Silvia Olmedo, ¿cómo estás, mi Silvia? Buenos días, muy bien, pues muy contenta, otro lunes más, qué gusto. Eso, no a todo el mundo le gustan los lunes, pero veo que a ti y a Don Cheto sí, pero bueno, tenemos... ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Me gustan más los viernes, pero los lunes... Pero los lunes no están tan mal, eso es todo, una nueva semana, eso sí. Ahora, lo que tenemos el día de hoy, más bien nos tienes el día de hoy preparado, mi querida Silvia, es el tema de cuando alguien de la pareja no quiere tener hijos. ¿Qué pasa ahí? Y es que ya la expectativa de vida ronda a los 80 años, imagínense, se espera que nosotros vivamos hasta los 80, pero en el caso de las mujeres, la fertilidad desciende dramáticamente a los 35 años y a partir de los 40 es bien difícil quedarse embarazada, si es de una manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, lo que nos está pasando como individuos es que cuando estamos en lo mejor, ¿ok? En lo mejor de nuestra vida profesional, cuando empezamos a conseguir, digamos, lo que queremos, cuando tenemos que trabajar más duro, es cuando nos tenemos que plantear, si no hemos tenido hijos, pues tener hijos. Y esto se pone más difícil si no lo hemos hablado con nuestras parejas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, muchas mujeres, conozco a muchas mujeres que se han quedado sin tener hijos justo por no hablarlo con la pareja. Si tenemos una pareja, y yo se la pregunto a ustedes, si tienes 30 o 25 o 32 o 35, ¿creen ustedes que una de las conversaciones que tiene que haber es, oye, ¿tú quieres hijos sí o no? Ah, yo digo que sí, Silvia. Se tiene que tener. Esa conversación se tiene que tener sí o sí. Ahora, ¿puede llegar a ser un poquito como incómodo? Me podría imaginar, especialmente cuando como que uno de ellos no está seguro, pero ¿cómo se manejaría? A mí me parece, por ejemplo, que es un tema que se tiene que hacer hasta en las primeras citas, porque si realmente uno quiere tener hijos y el otro no, ¿pa' qué pierdes el tiempo? Eso es, yo también, bien, muy bien. Y fíjate, por primera vez estoy de acuerdo contigo, si desde el principio, no, es que si desde el principio no tienes hijos. Tuvieron buen fin de semana ellas. Nosotros nos ponemos de acuerdo desde el principio, chino. No vamos a tener, pero échale. A ver, regresando al tema, Silvia, ¿qué opinas sobre esto? A ver, yo creo, el problema es que una de las cosas que no recomiendan en las primeras citas como mujer es ser intensa, ¿no? Y decirle, oye, pues yo quiero tener hijos, ¿no? Pero si no lo haces, si no dejas claro lo que tú quieres de una relación, al final, y sobre todo las que más tenemos que perder, somos las mujeres, nos quedamos sin hijos. Entonces, en el caso del hombre es distinto, y les voy a decir por qué. Porque, ojo, la calidad de los espermatozoides del hombre también desciende, ¿ok? A partir de los 40, tanto hombres como mujeres tenemos más probabilidades de tener un hijo con síndrome de Down. Ah, hombres y mujeres, ¿ok? Pero ahí una ayudadita de la ciencia es más sencilla, porque lo que hacen es elegir los espermas, digamos, más sanos para prevenir esto en el hombre, ¿ok? Sí. Pero en la mujer no, porque hay que ser muy, muy, muy honestas. Es terriblemente cruel, pero nuestra etapa de quedarnos naturalmente embarazadas caduca a los 37, 38 años. Luego hay muchas mujeres que pueden tenerlo hasta los 40 y tantos, pero es muchísimo, muchísimo más difícil y es carísimo, ¿ok? En el caso de los hombres no, porque en el caso de los hombres, digamos, que pueden esperar un poquito más, aún así teniendo en cuenta que a partir de los 40 se tienen que hacer test y van a necesitar un poquito de ayuda a la ciencia para tener hijos sanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, hay que proponerlo inmediatamente. Los hombres también. Y en parejas, hombre, hombre, mujer, mujer, hay que proponerlo también. Hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace? Así de claro. Oye, ¿tú quieres tener hijos? ¿Sí o no? ¿Cuál es la edad límite para ti para tener hijos? Hay que hacerlo. De verdad, en la vida hay puntos, digamos, muy importantes. Digamos que tenemos que hacer tics. Muchas personas, ¿ok? No todos, ¿ok? No todo el mundo quiere ser madre o padre y está en su perfecto derecho y se pueden sentir igual de realizados, ¿ok? Que una pareja que decide tener hijos, un hombre o una mujer. Pero si tú quieres tener hijos, lo tienes que hablar y te tienes que plantear incluso unas fechas. Yo, por ejemplo, decía, tengo que tener mi hijo antes de los 35, como máximo. Sí. Y luego, si tienes, si tienes hermanos, aún si quieres más de un hijo, ese planteamiento tiene que hacerse antes. Y yo le diría a la gente, a partir de los 25 años ya tienes que pensar en eso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, muchas mujeres que yo conozco llegan, empiezan con una primera pareja a los 27 años y luego a los 32, 33 resulta que cortan la relación o que su pareja no quiere hijos. ¿Qué hace? Pues al final deciden tener un hijo como madres solteras, que no es la opción que ellas querían. Claro. Es la que les ha quedado. Muchas madres solteras son solteras porque en el fondo, y esto pasa mucho, acaban una relación y después de acabar esa relación, en el que con la persona que querían tener hijos, y acaban esa relación con esa persona que querían tener hijos, tardas dos o tres años y ya te colocas en los 37. Silvia, yo quiero preguntarte, obviamente es un tema que va relacionado, pero quisiera preguntarte qué sucede cuando uno de los dos, por ejemplo, ya tuvo hijos en su anterior relación y en la nueva ya no quiere tener, y quizá el otro o la otra todavía no tienen. Pasa mucho, pasa mucho y en muchos casos la persona que no tiene acaba convenciéndolo, porque la persona que tiene hijos está tan enamorada de aquella persona que no tiene hijos, que entiende que es ilógico que quiera cumplir esa meta, que es la maternidad o la paternidad. Pero igual, si al año de estar con esa persona sigue sin querer tener hijos, tienes que dejar la relación. Yo conozco tantos casos. Fíjense en el mundo de la televisión. Chequen cuántas mujeres se han quedado sin tener hijos. Sí, claro. Chequenlo. Miren a su alrededor. Muchísimas. Un porcentaje muchísimo mayor. Oye, Silvia, también en la actualidad, creo que debido a mucha mujer que elige ciertas carreras, le da como más prioridades a veces hasta a su trabajo que al tener hijos, y a veces hasta puedes sentir uno como que se te puede pasar el tren, pues. Bueno, es que el tema, y se lo digo de verdad, el problema ahora mismo que tenemos como mujeres es que nuestros años más productivos profesionalmente son de los 30 a los 40. Exacto. Y el momento en el que tenemos para tener hijos una persona que ha estudiado una carrera es de los 30 a los 40. Y ahí viene el principal problema. El dilema. Entonces, es algo, es un problema, es un dilema, porque conozco a muchísimas, muchísimas mujeres que se han quedado sin tener hijos, sin ser madres. Y, ojo, y hombres también, ¿eh? Porque tú como mujer, al fin y al cabo, te dices, oye, pues yo quiero tener un hijo, en el peor de los casos, podría decidirme embarazarme a lo loco. Pero imagínate ese hombre que quiere de verdad tener un hijo. ¿Cómo lo hace? Bien complejo. Sí es verdad que existen los dientes subrogados y todas estas nuevas, nuevos avances, pero es muy, muy difícil todavía y muy inaccesible para la gran mayoría de la gente. Yo lo que recomendaría, y se lo recomiendo a todos, ¿ok? Que hagamos una lista de las cosas que queremos hacer en nuestra vida. Hagámosla. Y después de esa lista, poner la edad a la que quiero cumplir ese propósito. Y dejarlo muy claro con la pareja. Porque si no, acabas haciendo de tu vida lo que otros quieren. Y no hay sentimiento más terrible como el de aquella persona que siente que no ha cumplido algo por culpa de alguien, cuando en el fondo fue la responsabilidad nuestra por no dejarlo claro y no salir de esa relación de pareja. Ayer yo, no, ayer no, el viernes decía yo algo, Silvia, que decía que la cosa con la noviazgo es que luego no se conoce uno y no se hacen las preguntas fuertes. Durante el noviazgo anda uno tan enmielado que no te hace las preguntas de este tipo. ¿Cuántas parejas, Silvia, al menos, no supieron que la otra pareja no quería tener hijos o no quería tener tantos hijos a la hora, ya cuando estaban juntados, casados y matrimoniados? Eso se platica desde antes. Se practica, y el problema, don Cheto, es que, fíjese, antes esto no pasaba porque la gran mayoría de los matrimonios había más un propósito de familia que de amor, ¿no? La gente se casaba para crear una familia. Pero ahora, ¿qué nos pasa? Que la gran mayoría de nosotros nos casamos por amor. Y yo por aburrimiento, como que dicen, ah, pues voy a casarme. Pero es que también sé que pasa mucho, don Cheto, que a veces al principio uno dice, ah, ya sí piensa, pero al rato la voy a cambiar. No, no, ¿cuál va a cambiar uno? Ferrari, ¿cuántos vas a tener tú, Dindy, ahorita? Ahorita yo no quiero. No, 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 pero en sus planes a matrimoniar, sí. ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? Pues te estás tardando. Giselle, ¿cuántos tú vas? ¿Cuánto es tu máximo? Dos. También te estás tardando. ¿A ti qué te importa? Si no, tú ya tuviste tus dos. Usted ya es usted ya nieto, señor. Bueno, y uno a uno a la Ferrari y uno a la quinta. Usted ya nieto, señor, sientense. Los que andamos apenas son los que más queremos tener, hijos. ¿Cómo? La gran pregunta allí. Pues yo quiero cuatro. ¿Para qué güey, si no? ¿Para qué güey? Vamos, no te pasa nada. A ver, ¿qué güey es? A mí me voy a preguntar, ¿o qué? No, tú no, gracias. ¿Para qué güey es? Yo sí quiero tener, fíjese. Oiga, ¿se puede cambiar de opinión, Silvio Almeida? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo en este aspecto? En este aspecto, a ver, cuando tú conoces a una persona, a lo mejor esa persona no necesariamente está enamorada de nosotros. Y entonces pone unos límites demasiado rígidos. Pero si tu pareja después está enamorada de ti y no se pone en el lugar tuyo de que quieres hijos, entonces no hay opción, lo tienes que dejar, porque vas a acabar no cumpliendo aquel sueño, aquel propósito de vida que uno quiere. Entonces es vital que lo hables. Les cuento una historia. Yo tengo un amigo, perro, perro, yo estaba muy enfadada con él, que su pareja quería hijos. Él ya tenía hijos de su anterior matrimonio y se hizo la vasectomía sin que su pareja lo supiera. Y no. Y entonces la pobrecita estuvo esperando hijos durante muchísimo tiempo. Y cuando ella se enteró por un amigo que se había hecho la vasectomía, ya tenía 38 y no se embarazó después. O sea, que hay que tener mucho, es una decisión de vida muy importante. Entonces, yo sí creo, y no sé si están ustedes de acuerdo, a mí me dice la gente, ¿con quién te tienes que casar? ¿Con un buen padre de familia o del hombre con el que te enamoras? Y yo siempre digo, mira, el enamoramiento pasa, ¿ok? Cásate con alguien que ames. Pero si ves que esa persona no va a estar contigo en tus objetivos, o no va a ser un buen padre o una buena madre, y tu objetivo es tener hijos, mejor acaba la relación. ¿Para qué le están ahí? ¿Para qué le mueves? ¿Para qué le mueven a loco? Yo no me voy a decirle a esa gente que no quiere tener hijos, apúntenme su herencia, apúntenme a los dientoncitos, porque si no quieren tener hijos, ese dinero no me va. Tú, tú, dinero, dinero, chino, dinero. Ya vamos a decirle a este, chino, dinero. Silvio Almedo, es un tema difícil, un tema de platicarse, y no es chinesaco roto lo que dijimos el viernes. Nomás le aviso, señor. Yo sí quiero tener hijos, ¿eh? Qué bueno, Chavito. No te le ganas. ¿Para qué se le ganas? ¿Te vas platicando desde ahorita? ¿Le habla? ¿Está bien? Sí, qué bueno. Bueno, lo que le estaba diciendo yo el viernes es, no es chinesaco roto eso que les dije yo. Esto se platica previamente. Esto se platica previamente. ¿Cómo en qué tapes cuando sales con una persona? Cuando ya va avanzada la cosa, cuando ya va esto en serio. ¿Pero qué tal si te gusta mucho la persona y tú te estás esperando para hablar de eso? ¿Esperando cuándo? Pues por eso lo estoy diciendo. No, cuando ya diga a él, quiero algo en serio contigo, y digas, tú sabes que si también quiero algo en serio contigo, ya hasta te conocen ahí los cuñados y las papás, ahí ya saben que ahí vas con tu carita de mustia a comer a las comidas familias. No, gracias, señora. ¿En qué le ayudo? Muy acomedidas con las suegras principicas y al rato. Ay, no, yo no las quiero ver. Ay, toma, mamá, que no sabe qué. Ay, sí son. Así le fue. No, no, si no me fue a mí. ¿Con quién me fue? ¿Con quién me fue? ¿Con quién me fue? Si San Juana está soltera. ¿Con quién me fue? ¿Con quién me fue? Con su esposa. Así son, porque lo he visto yo. Yo las he visto. A la bola de mustias, que son primera vez que van con la segre. Ay, niña, ¿en qué le ayudo? Ay, yo lo hago. Ay, cómo voy a llegar con las manos vacías. Y al rato hasta puro tópir. Llevanla, lleva. Ya la conozco. Silvia Almedo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus redes sociales? Muchas gracias a ustedes. Primero, felicidades, Siso, por tu podcast. Gracias, don Cheto. Cariño. Gracias, Silvia. Zaid, lo he estado escuchando. Fui parte de él y me encanta. Felicidades. Sí, muy bonito. Y estoy en Silvia Almedo. Muy feliz de seguir otro lunes más con ustedes. También estrenó Silvia esta semana programa, ¿eh? Sí, no, está muy feliz. Entiendo. Está muy feliz con... Yo no. ¿Así se llama su programa? Este, muchas felicidades. También Silvia Almedo, mucho éxito. Pues ahí, en este nuevo programa, que de seguro va a estar bien bueno, como todo lo que usted hace. Y gracias por seguir aquí al pie del cañón con nosotros. La queremos mucho, Silvia Almedo. Un beso muy grande. Beso y digo, se lo doy bien. Tronado así, chulado. Oígalo. Se echas de esa... Digan, ay, no es ese viejillo, como que... Los trena muy bonito. A ver, tú traes a lo lleno. Muy bien, él los da muy bien. Interdonda. Quisiera. Interdonda. A ver, tú traes a lo, Isel. ¡Ah, besos! A ver, tú traes a lo, Isel. Tú sin labios. ¡Ah, no sin labios! Está bien. Está más o menos. Está más o menos. Me sorprendí porque... Este, güey. Ay, don't you... ¿Tú digas tronadas ahí? No. ¡No, treni! ¡Ah, sí, pobre, tío! Ok, pues, truena, pues, ya. ¡Ah! ¡Qué fue eso! ¡Qué fue eso! Pareció trompeta descompuesta. Concheto al aire. Oiga, señores. ¿Qué tal si usted trabajara, por ejemplo, en una Marshall, en un Arroz, en una Walmart, en una Target, en una Electra, en una Coppel, en una Sorianazo, y que usted tuviera chance de agarrar el microfonito y decir... ¡Atención que los clientes se les avisa que en tal y que en vez de eso lo usara para decir cosas y despedirse y renunciar! ¡La idea no es mala! Está chida, don Cheto. A ver, ¿cómo estuvo todo eso? Pues este video se volvió viral, don Cheto, y es una morrilla que lo compartió, de hecho, por medio de su Facebook, y fue ahí que la gente lo empezó a compartir, y fue que llegó a esto. Pero ella trabajaba en Walmart, y de la nada, ella se empezó a grabar, tenía ahí, agarra su altavoz, dije portavoz, pero por cierto, este, altavoz. Y empezó con su discurso detallado por las razones que ella estaba dejando su chamba, diciendo que el manager era un acosador, que trataban de la fregada a toda la gente mayor, o sea, los de la tercera edad. ¿Se ven recontentos? ¿Quién? Los viejitos de la entrada. No, no, no creo, don Cheto. Bueno, empezó a hablar de todas las cosas que estaban sucediendo ahí, y de esa manera dejó su chamba, por medio de altavoz, y diciendo, quemándolos a todos. Es altavoz, estúpida, no me confundas. Me quiere confundir, ¿verdad? Pues bueno, de esa manera, don Cheto, ¿pero usted cree que es una manera así como de, como dicen, drop the mic y dejar tu chamba? No, no se me hace, se me hace que tiene que ver con la personalidad definitivamente, yo no me veo diciendo, ya me voy. Atención a todos los trabajadores de esta supermarqueta, yo ya me voy, nomás quiero decirle al manager Zahid, que vaya y que... Porque nomás tiene preferencia por el chino, ¿por qué? Porque se encierran en la oficinita, a ver si no lo corre y ni hace nada, y decirle a la Giselle, que ella sí juega buena onda. Te vayan al Chapi, si te vayan a la Ferrari, ellos como que era buena onda, pero lo que es el manager de aquí, el tal Zahid, si no estás guapo, te tira bien harto, te cambia las horas. Eh, no te da hora. Y ya nomás quería decirles eso. Bye. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? ¿Qué? La vez que se perdieron las cosas, fui yo. Vámonos, recio. Sí, fui yo. Sí, fui yo. Está cayó, ¿no? Está buena esa, creo que sí la voy a hacer yo aquí. Ahora, ¿qué procederían estos cuando ya alguien está denunciando, por ejemplo, acoso laboral por parte de un maestro? Investigación, se tiene que hacer a fuerza, aunque luego la gente que renunció diga, no era cierto, nomás era el momento de calentura y ya na 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 na. Cheto, yo sé que me voy a chinar mucho, pero a mí me gustaría saber, la gente, cómo ha renunciado, porque hay muchos casos de renuncias heavy. Oh, sí, había madrazo. Sí. Sí. Que nos cuente la gente cómo ha renunciado. Chino, ¿tú deberías de renunciar aquí teniendo tu micrófono? Aprovecha. A ver, te voy a hacer una cosa, Chino. Te voy a hacer una cosa. A ti, Zahid, y a ti, Elvin David, les quiero adelantar algo. Sí. El día que ustedes dejen de elaborar para este programa, desde ahorita les digo, por si tienen alguna objeción, ni crean que los vamos a dejar que se despidan, especialmente todos ahí, que te vas a querer despedir, que... Bien dramática. Ha llegado el momento de cerrar ciclos. Claro, por supuesto. Y quien saque de tus escuelos. Hay ciclos que llegan y nos enseñan. Pero definitivamente uno tiene que cerrar círculos, cerrar círculos y moverse hacia nuevos horizontes. Se cierra una puerta y se abre en diez. Sí, la voy a decir. No, esa estupidez se llevan en tus redes sociales. Y tú, mi querido nariz de mango de martillo. Dígame. Es decir, tampoco nadie que ya me voy a otro lado, ahí síganme, no se me dio la oportunidad, hay personas que te meten en el cabrón, te bloquean, no quiero a sus payasas. ¿No? No. Váyanse como la Ferrari. ¿Cómo? ¿Cómo? Ni se van a dar cuenta. Se le va a correr en silencio. Después dos semanas. Oigan, y la Ferrari. Uy, sí, siento la Ferrari. Háganle como le hizo la Betty. ¿Cómo? No supo ni qué. Y ahora sigue poniendo fotos. O sea, un recuerdo de cuando no sé qué, ¿verdad? Les adelanto. A mí me dicen que si la chica Ferrari la metí. Uy, Giselle. Tú nunca te vas a ir, baby. Ahí, 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 ya vimos por qué todavía sigue en el programa. ¿Por qué vas a estar siempre? Chinos van, chinos vienen, y saíses van, y saíses vienen. Y ni el aire los detiene. Pero tú, o no, cabrón. ¡Ay, qué bonito! El manager se lo quiero. Número de cabines del 818-520-1055. Retomando este tema, don Chetón, ¿cómo renunció a usted? ¿Cómo renunció a usted o algún conocido así en su...? ¿Ya ha hecho un panchote? ¿Ya ha hecho panchos o qué onda? Regresamos con las llamadas. 1-866-446-665. Regresamos. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Señores, todos hemos renunciado a un jalecillo, ¿no? No, yo no. ¿No? ¿Te vale que te hayan corrido? No te preocupes. This will be your first time. No te preocupes, hija. ¿Cómo renunció la Ferrari a ese jalezazo que tenía en el Subway? ¿Cómo le hiciste, morra? Te dije que no lo hiciste. ¿Te corrieron o no renuncié a ti? Yo me salí, señor. ¿Pero cómo les dices? ¿Cómo les dices? Ya voy, ahí se quedan. No, nomás les dije, ¿sabes qué? Era durante el callback que apenas estaba comenzando. Yo me retiré porque aquí en la radio agarré más horas y les dije, oh, es que voy a trabajar de las 5 a las 3 de la tarde. Ya no puedo venir, pero eso es temporal. Voy a regresar en un mes. Ah, está bien. ¿Y de ahí ya no regresaste? Desde ahí ya no fui. ¿Pero ya no te llamaron ni te llamaron? ¿Hasta la fecha? Sobre todo el manager con el... Jajaja. ¿Qué estuvo marcando? Aunque no trabajes. No voy a trabajar, ven. Dale, pasa por tu sándwich. ¿Ontas? 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 ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Seis chiches, pero cuatro? Entonces, vamos a ver, que alguien renunció así de raro. No, yo nunca. Así con enojos o con... Me voy a aventar un tiro con alguien o... ¿No? Yo pienso que si ya tienes conflictos así por años, a lo mejor o de que tú y me llevan, es más que claro que vas a salir mal. O sea, te vas a vengar. Pero pues si no te ha ido tan mal ahí, pues te vas cordialmente, ¿no? Como dices. Sí. Deja las puertas abiertas. Yo siempre me he ido bien. Sí. Yo también. Bueno, muchas gracias, muchachas. Ahí ya voy. Con gusto trabajar con ustedes. Vamos con Alma de Fresno. ¿Cómo estamos, Alma? Hola. ¿Cómo estás, Alma? Hola, buenos días. Este, ¿cómo te desafanaste de tu trabajo antiguo? Les dije que tenía mi esposo el COVID. ¿Qué tienes COVID? Ya no, ya va cómo salirme. Sí. ¿En dónde trabajabas, baby? Si no, sin discreción. No puedo decir. Ah, no puedes decir. Ah, ok. Era una oficina y ya me tenían hasta la... Bien cansada. Ajá. Y me transferieron de una oficina a otra oficina, ¿verdad? Y cuando... En la otra oficina estaba perfecto. Cuando me vine para acá, bien mal me fue. Mal, mal, mal. No me aceptaron desde el principio. Y yo venía y me quejaba con mi esposo. Fíjate que esto está pasando y esto está pasando. Pero sí me ocupaban para cerrar, para abrir, para hacer el trabajo más pesado. Y dije, no, ¿cómo los agarro? ¿Cómo los agarro? Y como yo ya tenía un tiempecito ahí trabajando, dije, ah, está la ley del COVID, porque yo ya la conocía. Y se la damos a los trabajadores, por ejemplo, porque yo no la voy a agarrar, si yo nunca la he usado. Claro. Y dije, ya me voy a desafanar de estos. Y nada más en la tardecita le dije, ¿sabes qué? Mi esposo me acaba de hablar que acaba de agarrar el COVID y dio positivo. Ah, pues, cierra la oficina, vete para tu casa, ve a hacer test, ay, qué suave. Le dije, pues, me pagaron tres semanas completas, me quedé en la casa, porque a las dos semanas le dije, mi esposo todavía no se recupera. Y puras mentiras, mi esposo decía, ay, Dios, perdona a mi esposa que reprende esa boca mentirosa que tienes, porque no me vaya a dar esa cosa. Reprende esa boca mentirosa. Y tú así te desafanaste y decís, y ya después no te hablaron, ya cuando pasaron los meses probablemente, así de, oye, no vas a venir. Ya, ya, vente, ya es hora de que tal día te tienes que presentar, ni les contesté, ni que no hubiera más trabajo. ¿Y ahorita estás trabajando? Sí, qué bueno, oye, qué bueno, bien. Pues, muchos agarraron la del que aprovecharon el COVID, sí, cierto. ¿El COVID? ¿A poco ustedes nunca han dicho nada y se han ido así? Vamos con refugio de Texas, que él sí se, sí le rayó la madre al man ahí. Bien, bien. ¿Cuál? ¿Cómo estamos, refugio? ¿Qué dice mi don Cheto? ¿Viene usted? Que andamos al puro millón son, hijo. ¿Por qué le rayaste la madre ese hombre? Hombre, fíjese don Cheto, yo estaba morro, usted sabe, ya está hablando de hace unos 20 años atrás, yo tenía como 18 años y pues venía de rancho, ya sabe, y pues de Jalisco, pues viene a los de Chau. Que no le diga nada al hombre. No, debería ser el equipo de ese rollo, antes no me quebró los chicos, el vato ya. Es que me mandó a, andamos limpiando bodegas, y me mandó a juntar basura, dice, jonte esa basura. Digo, ¿y en qué la junto? ¿Dónde está el recogedor? Que dice, uh, ¿qué quieres que también te lo, te lo dejan, qué ching? No, hombre, pues ahí que le digo, ¿sabes qué ching? Y le dije, ábreme la puerta para irme mucho a, ya sabe a dónde, y porque tenía alarma la puerta, ¿verdad? Ábreme la, ya me voy, no, pues que es que es el ímpito juvenil, hijo. Sí, de morro uno no aguanta esas cosas. Cog life. Está de grande y uno aguanta, cállese. Sí, sí. Oiga, Pedro le aventó el mandil en la cara al manager, así. ¡No! Quédate con tu perro trabajo. ¿Oh, sí? Sí, mire. Pedro, ¿cómo estás, Pedro? Bien, bien, don Chester. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te llenó el buchi de piedritas este, señor? Mire, mire, andábamos, estábamos trabajando en un restaurante, entonces con el otro vato empezamos a discutir. Y ya, entonces nos hicimos de palabras y todo, y el dueño, dueño nos dijo, a la noche a los dos, quiero hablar con los dos. Ok, y habló, y resulta que a mí me quería, a, a, solo a mí mandar a limpiar baños y, y lavar platos, y la verdad, don Cheto, que me quita el mandil, le digo, ahí está su jale, aviento, y le pegué en el maruchoso. Y me salí, no manchí. A mí no vas a poner el perro, órale, vámonos. Le aventó el mandil. Límpialo tú. Sí, está fuerte tú. ¿Por qué raza tan acelerada, vale? Me estoy dando cuenta de que yo no sirvo para nada, yo. ¿A poco si nunca has dicho una mala palabra, así un manager, usted, nada? No, nunca, no. Bien, sacatón. Bien, sacatón. No me la he revelado nadie, ni yo, vale. Ni a la Carmela. Yo, bien. Si me la he revelado yo a alguien, ¿a qué me la he revelado tú? Le tenemos varias, no se preocupe. No, díganme una, díganme una, por favor, díganme una. ¿Por qué te veo muy sonriente esa? Yo no me, así de revelado, ya me voy. ¿No, agresivo o no? No, no me la he revelado nadie. Es rebelde, pero no agresivo. No, son rebeldes porque no sigo a los demás, pero, o sea, pero no, no. ¿Anaí eres tú? Anaí. A ver, o sea, que la raza en Instagram tú, ahí las razas se ven tan buenas allí. Ok, despedidas, ahora sí que con mariachi, ¿no? No, despedidas fuertes, renunciadas, porque luego a veces uno se aventó renunciadas, ajenas, ¿verdad? Aquí me mandó Alberto Reyes, dice, yo me agarré a fregadazos con un moreno y yo era el jefe. Nos corrieron a los dos, pero ahora quieren que regrese, pero yo no quiero porque siento que vaya a entrar otro, que va a entrar otro güey igual. Dice, ya me tenía hasta la madre. O sea, él era el manager, se peleó con el trabajador y a los dos los corrieron. Pues sí. Pero pues se fue como... Él era manager y a los dos corrieron. Sí. Sí, cómo no. Angelica Flores, yo estuve a punto de madrearme a la hermana del manager. No. Nada más que como me estaba haciendo ciudadana en esos momentos... No te metiste mal. No me metí en problemas, pero ganas que no me la encuentre en la calle. Don Cheto, dice Edwin Salazar, dice, yo era trailero y iba de viaje de Monterrey a Durango. El patrón no me quiso depositar dinero para pagarle a los que me iban a ayudar a descargarlo. Quería que yo lo descargara solo, pero eran colchones y yo no iba a poder. O sea que me regresé con toda la carga, les dejé ahí su perro trailer y vámonos. O sea, nada más fui a gastar diésel y no descargué el camión. O sea, se regresó con todo y los colchones. Y ahí le votó su trabajo. No, pues claro. Dice, Don Cheto, yo trabajaba aquí en Silao, en una empresa que no quiere decir el nombre. Entonces yo no puse renuncia. A mí me corrieron porque según eso me agarré a madrazos con el líder y el gerente de la empresa. No manches. Ese sí se pasó. Nomás le faltó a buscar al dueño, a tocar en la puerta. Usted también lo andaba buscando. Salga así para acá, hijo de la... Aquí tengo para todos, dice. Pero la cosa es por qué, por qué, por qué se pelearon. Es que yo pienso que llego a un punto que ya te llena, como dice usted, ¿no? El vasito de piedritas y explotas, Don Cheto, agarras parejo. ¿Usted cree que no? Pues nomás se salió, ¿no? Bueno, miren, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy agradecido a ustedes, con la empresa. Gracias por dejarme desarrollar de alguna manera. Aquí estamos, papuchón. Así se dice, sí, no hay necesidad de peleas. Tú, Chinel, ¿por qué renunciaste? Tú que has trabajado en 15 radios. O sea, dime que de unas has renunciado y no te han corrido de todas. Sí, chico. No, sí me ha corrido de todas. No, no, sí renuncié en San Diego. ¿Sí? Uy, le contara la historia. Saludos a lo alterado. Cuéntale, pues, para eso estamos... Trabajaba con una compañera de... Una compañera exlocutora de Univision. Ayer le hacíamos la concha en Chicago. A ver. Empecé a hacer un morning show en San Diego. Y resulta que la... Y resulta que la que estaba en ese tiempo de programadora, pues hicimos un buen show en Chicago y se jala la morra con nosotros acá para hacer show. Para no hacerle el cuento largo, vivió en mi casa, hasta en la sala, y éramos todo un equipo. Uy, pero la señorita no quería trabajar. Todo el tiempo tenía hambre y que le dolía la cabeza. Y eso sí, llegó. Después de ocho meses llegó. Le dijimos, mira, vas a entrar poco a poco al show, que la gente te conozca. ¡No! Había el micrófono y yo soy la que faltaba. Y le dije, no, no la callabas. Entonces llegó un momento donde me hartó y un día me dijo, es que yo tengo doce años de experiencia. Y le dije, pues tus doce años de experiencia me los paso por los... ¿De dirigirte? Enfrente de la programadora. Y le dije, ¿ella o yo? No, pero es que cuando dijo a ella, dije, gracias. Azoté la puerta y me fui y me regresé al Chicago. ¡Escándala! 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 Mira, te voy a dar un consejo de amigos. Nunca dígase esta persona o yo. ¿Por qué va a salir perdiendo? No me vuelvo a repetir. Amigos, así, amigos. Estamos al aire con Don Cheto. ¡Ya nos vamos! Ya no tan rápido. ¿Y por qué lo hago así como agüitado? Ya nos vamos. ¿Qué tiene que ser algo muy importante? Lo veo así como enojado. Fíjate que voy a ir con mi amigo Rigo que me va a hacer un marco de una... de una... de un cuadrito que tengo ahí. Ah, ¿un cuadrito de qué? Oiga, ¿se puede saber de qué es? Ya lo verás con talla, lo verás. Está muy bonita. Ah, mire. ¿Qué va a cocinar el día de hoy? Hoy no voy a cocinar nada. ¿Hoy se revela? No, que tengo allí... ya tengo carnitas que compramos el sábado. Eh. Y... Pero las carnitas no son buenas dejarlas para muchos días. No, por eso. ¿No se empacha? No, pero eso es el sábado, domingo, lunes, no más. All to day, eso está mal. Mira, el sábado estaban recién hechas. El lunes todavía hoy aguantan. Bueno, sé, ya ni qué. No, aparte de las carnitas, el puerco mientras esté cocinado está bien, ¿o no? No, pues ya ni sé. Yo me imaginaría que eso aplicaría más como con los mariscos, ¿no? No, el marisco. Los mariscos. No, las carnitas. No, por favor. No, ruines. Ya me dijiste eso y ya me pusiste a pensar, estúpida. No. ¿A qué me dijiste eso, chino? Está bien, pues. No, sí están buenas, sí están buenas, sí están buenas. Mañana viene el rancheto. Mañana llega bien. No, no me voy a ronchando. Mañana no viene el rancheto. Son del sábado, son del sábado. Fui a San Fernando, fuimos por ella. Si mañana escucho el show grabado. Porque le dio el mimisqui. Tengo buchi al morir, viejo. No, se le nota. Y entonces vamos a comer recalentado. Y aparte un bistecito ranchero que hicimos de almuerzo ayer, domingo. Ay, qué rico. Ahí a gusto. Vamos a hacer puro recalentado. Brian tiene pizza del dominus del sábado. Ok. ¿A poco también? Oh, my God. Él no come carnita. Puro recalentado usted, oiga. Vamos a comer pizza del sábado. Bueno, él puede ser el que se coma. Ah, la pizza regacha del otro día. No, pero caliéntala en el panini. En el panini. ¿Cuál panini? Una cosita que tenemos ahí que es para... ¿Cómo un ave? Como pan hamburguesa. Ah, para hacer paninis. Para hacer paninis. Sándwiches. Sándwiches. La sándwichera. Ah. Ahí quedan perras. Ahí quedan perras. ¿A poco él las calienta? Sí. ¿No se aplasta gacho ahí? No, pues le puedes tú poner un nivel donde no se... Ah. ¿Qué, mi? No se pegue. Sí, tú no te acercas mucho a la cocina, ¿verdad? Sí, sí me acerco. Sí, nomás a dejarle la botella. Está en la rosa. Ya está fría, vámonos. Vámonos. Vámonos, Ricky. Ahí para el real. Bueno, ahí nos vemos, familia. Los quiero, ven mucho, ¿eh? Oiga, mañana vamos a tener a Eugenio Derbez. Mañana va a venir Eugenio Derbez. Qué bueno. ¿A qué va a venir? Pues yo qué sé, pero lo vamos a tener. Qué bueno que venga entonces, ¿verdad? Oiga. Sí, pues pregúntelas ahí. Siempre anda él en proyectos. Oh, la de él. Eh, la de Apple TV. No la he visto, pero dicen que está bonita. Ah, nos vemos mañana. Gracias, Ferran. Gracias, señor. Te he visto muy bien cantando la de Rebelde, ¿eh? Sí. Muy bien. Don't lie to me. ¿Cómo se llama? La de Fito Fero. ¿Puedes cantar la de Sálvame para expedirnos? Esa no me la sé. La de Sálvame, ¿no? ¿Cuál era la que cantaste? O la de Fito Dices que Fique. Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón. Que solo soy un fan de corazón. Eh. Que no te para de soñar. A ver. Cada día más. Déjame hablarle a los de la productora. Ajá. Y aquí está. ¿Hello? Sí. Oiga, señor, usted es el que está produciendo la nueva serie Rebelde. Mire. Oiga esto. Jálate, jálate. Sé muy bien que soy un amigo más. Espérame. No, es español. ¿De qué idioma estás cantando? Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue. Esto fue. Concheto. Al aire. Gracias.